Realmente es un puto robot, maldito pajero de mierda, pero no llevamos ni dos minutos Y todo está bien, a ver esto aquí, todo está normal Lo voy a jugar en experto, que sea esto, más un sistema de juego inmersivo con controles Avanzados, un reto justo donde los errores pueden implicar la pérdida de un personaje Bueno, pues lo voy a jugar así Por eso es que se preció bien, vergas, y se preció A ver, no, historia, nunca me lo he pasado a este juego, más, sí, sí Nada más había, nada más literal revisé el primer escenario para ver que todo fuera bien Y todo debería ir bien Puta, si se supone que es un androide, el igual puta no se puede quedar quedito Un mullet con el pitirrillo El puta juego se ve estúpidamente bien, por cierto La puta cara de excepción justo, disusto Phillips, Caroline, nacida el 23 del 5 del 2001 ¿En qué año se supone que está esto? Es tipo, la hija nació en el 2028 y parece que tiene como que 5 o 6 años Ah, la puta, ese juego es el 2024 Y el Tata nació en el 99 Cuando tuvieron a la chamaca 2038 Esa chamaca no tiene 10 años, madre, jamás Ah, 2028 decía Le da bien, madre, callate, mejor Por favor, tienes que salvar a mi pequeña chica Espera ¿Estás enviando un androide? Bien, señora, tienes que ir No puedes hacerlo ¿Por qué no estás enviando una persona real? ¡Jolin, esa cosa está cerca! Entre al capitán Allen Tiene que ir a mi madre Tiene que ir a mi madre Que se va allá al fondo, ¿no? Algo que no me cuadra es el desenfoque de fondo que tiene, pero creo que no se le puede quitar, creo. No revisa la verdad. ¿Quién era el capitán? Es este mamapichas. Yo no lo puedo hablar. Capitán Allen, mi nombre es Conor. Soy el androide que enviado por CyberLife. Se ha disparado en todo lo que se mueve. Se ha disparado dos de mis hombres. Podemos conseguirlo, pero están en el barco. Si se cae, ella cae. ¿Tienes probado su código de activación? Es el primer que hemos probado. ¿Sabes su nombre? ¿El más que hace Conor? ¿El más streameado? ¿Ah, también? ¿Qué pasa, no? Pichamama, cada segundo cuenta. ¿No sigue siendo stream? ¿Al chile? Dos pistas aquí. Posita 17 balas. ¿Y cuántas ha disparado? Ah, reconstruir. Y el puto tiene voz de Goofy como Kanji. Drake lo acaba de lanzar. Yerby, ¿me lo está diciendo en serio? Es... Voy a poner el cursor encima nada más porque sé que es bait. Sí, él me ha hecho uno ahí para amparo de Drake, sí. Ok. Sigamos. Puta madre. Para mover la cámara. El maestro pichó todo aquí, güey. El divergente cubriendo. Ah, ¿en serio? Madre, no me lo esperaba. No sabía que eso iba a pasar. No es como que ya nos dijeran que tiene un puto arma. Ah, el Supermarket Simulator. Sí, hace streams con las pozas, ¿ves? La habitación de la Rain. A ver. Daniel se llama, ok. Es la música que tiene fondo. Juan Godlin, el mismísimo, mae. No, yo los disparos. El mae mató al papá, entiendo, ¿no? Porque a la mamá se lo estaban llevando. Mae, ya le digo yo que por muy duro que tenga los audífonos, mae, un balazo en su propia casa, yo creo que lo escucha, digamos. Sí, casi seguro, además. ¿Qué es algo? No, qué pecado, mae. No, qué pecado. Curá a mí de nada, ¿no? Madre, pero no me dejó leger. Vale, sí. ¿Eso qué me da? ¿Me da karma o qué? ¿Dónde es lo que me digo con los disparos? Madre, pero. Nada que ver, ¿qué? Un vergaso de mierda, mae. Sí, este es el papá. Madre puta, mae. Lo cagó a tiros, mae. Herida de bala de calibre 355. Perforación del riñón izquierdo. Como colador, literalmente. En la parte inferior del pulmón. Hemorragia interna. ¿Puedo moverme? Aquí también. Neumotórax. Sí, no, lo hizo mierda. Lo reventó a balazos, mae. ¿Cómo hicieron el CR7? ¿Qué mierda quiere decir eso, mae? 7.29. Va, un toque exagerado también, mae. A ver, tipo, le volaron unos balazos, pero ¿pa' que brinque así, hijo de puta? Dramático, tipo. ¿No es? Falsísimo es esto, mae. Injugable es esta mierda de juego, ya. Tipo, ¿qué son esas físicas? Además, le disparan y brinque y se cae. O sea, ¿serio? ¿Qué más se voy a analizar aquí? Que estaba en Hemor, déjelo. Sí, que no le di un disparo en el coco, pero capaz no estaba entrenado para eso. Las sillas no suelen ser buenas en paras que no están entrenadas para hacer. ¿Qué tengo que ver aquí? Ah, vea. ¿Y qué era esa vara? ¿Qué? ¿Vieron a reemplazar a alguien más en puto? Ya salí, reinicie, playo Literal acabo de empezar, estábamos hablando de mierda Pero pa' qué piquean Parecen estúpidos, madre, deje de piquear Pa' qué lo piquea el estúpido No ve que está emputado el, madre Este idiota se piensa que es un puto juego Y yo cuando juego así PL600, dice que es el modelo Pero es que cómo va a piquear así el estúpido, madre Madre, quita Déjame pasar Pero es que dijeron men down, madre, tiene sangre azul Yo creo que es muy hombre, ¿me entiendes? Muy humano no es, me refiero Ruchea, no Hay que analizar, madre Hay que analizar estas mierdas A ver, pero me dice ese, madre, cállate Déjame ver Más androids y menos trabajo, madre Examina a las víctimas, a ver ese, madre Agente de policía pertenece a los servicios de emergencia Presiduo de pólvora Puta, déjame ver Solo un disparo Que más más piche es irse de solo un disparo Ah, no, no, aquí tiene más Quería llevar la perforación del ventrículo derecho Vaya pulso, madre, donde le dio Agente Descartes Antony Murió media hora después del papá Los frijoles No, literalmente yo cuando no apagaba la vara esa, madre Invix, madre, muchas gracias por la sub Invix dos banano Invix dos banano, madre, muchas gracias por Hoy, madre, la madre vio como mataba al policía Muchas gracias por los 28 meses, madre No puso pared, si no, madre ¿Qué tengo que ver ahí? El policía dispara Ah, ok El maestro también recibió un balazo, entonces Esa es la sangre que está ahí, ¿no? Entiendo, entonces Es la sangre del maestro Yo pensé que esa sangre era del otro Ok, ahora puedo agarrar ese arma Para llevármela contra el hijo de puta este Digo, me la llevo por si hay más Un hijo de puta gallo, madre ¿Qué más me queda por ver aquí, madre? Bueno, estas mierdas El pateo de la chamaca Amarín, buenos días ¿Queda algo más de revisar aquí? Vea, allá hay otra vara This guy is rich Invix, sí, invix tiene plata El hijo de puta Malte una hora ha pasado Ok Pero, ¿por qué volver para atrás? Ven Voy, voy, voy ya Como si nada Más de la pelas Está bien de volumen, por cierto Jerby, mejor calles Ay, qué policía puto, madre Yo soy un androide Justo como tú I know how you're feeling What difference does it make if you're an androide? You're on their side You can't understand how I'm feeling Voz de virgo ¿Estás armado? Sí Yo tengo una arma ¡Para la pate! No se mueve de repente No se mueve de nuestro chute Yo le disparaba, madre Le hacía, ¿me entiendes? La de John Marston Le sacaba, madre Bueno, en fin El de die, exacto, madre I thought she loved me But I was wrong She's just like all the other humans Daniel, no They were going to replace you And you became upset That's what happened, right? I thought I was part of the family I thought I mattered But I was just their toy Something to throw away When you're done with it Listen I know it's not your fault These emotions you're feeling Are just errors in your software No It's not my fault I never wanted this I love them You know But I was nothing to them Just a slave You have to be ordered around You can't stand that noise anymore Tell that helicopter to get out of here Okay Pa' que se calme Tipo, total, igual Le disparan al maje Y el maje se va a caer You have to trust me, Daniel Let the hostage go And I promise you Everything will be fine I want everyone to leave And I want a car When I'm outside the city I'll let her go That's impossible, Daniel Let the girl go And I promise you won't be hurt Creo que la cagué, ¿verdad? Con esa última No quiero morir No vas a morir We're just going to talk Nothing will happen to you You have my word Okay I trust you Salía el 1% Lo van a fundir a balazos, ¿verdad? Oh, ya tiene un arma, maje Es que... Ah, bueno, ya se apagó ahí Nadie no es tonto Misión cumplida, vámonos Ya quisiera Detroit ser así, güey Ustedes han visto Detroit Ustedes vieron el maje Que le sacó un distrag A la señal de Detroit Que compraron Que la pusieron como En la entrada de la ciudad Y hubo un maje Que le sacó una canción Tirándole a la... A la mierda esa Diciendo que era una señal De Wish, maje Ese es el esquema De desarrollo de acciones En el equipo de revisar Las trayectorias que has seguido Las que aún has explorado Y las posibilidades Que has desbloqueado Cada nota Te hace ganar puntos Que puedes gastar en los extras Debido a la naturaleza del juego Algunos nuevos y finales No se contabilizan De cara a completar El desarrollo de acciones Habían como 5 finales, ¿no? Ah, no, más 1, 2, 3, 4, 5, 6 finales Habían Qué vergaso de mierda, güey Estás mejor No se terminaron ahora Esto Es como purra Pero más fácil Como purral No sé yo Si más fácil La verdad 2038 Noviembre, decía, ¿no? Creo Ah, esta es la chamaca, ¿no? Le están dando el nuevo androide Ah, no, es otra Ah, no, es otra Me voy a tener dos chamacos Y un riñón Aquí el madre sale en otro juego También, ¿ah? Pues para mí Aquí el madre está al fondo Si cae seguro Que sale en otro juego O un más súper parecido No era androide Es playa Yo creo que no estamos Muy lejos De este tipo de mierdas 1.800 dólares 3.000 dólares Está mentiendo Son baratos 4.000 dólares Registrate tu nombre Cara Mi nombre es Cara Ahí salió más caro El play 5 Lo peor es que es cierto Lo peor es que hay cierta Cierta razón En ese argumento Eso es lo peor del caso Y no es para No, no Por eso Lo peor es que es cierto Qué estúpido Están baratos Pero hay que pensar Para que esté tan avanzado Si estamos en 2038 Esta mierda Tiene que estar Como desde 2020 Por ahí Para que ya se haya Establecido en la cultura Y todo este poco de horas Como de pasar Su quinta hipoteca Este madre es literalmente El futuro de David Bar Tiene pinta De ser típico Madre de 40 Que le pega a la esposa Cuando pierda la liga O a la hija O al hijo No entiende Típico responsable De violencia intrafamiliar Típico alcohólico Responsable De violencia intrafamiliar O por puro deporte También Por ver cuántos Pichazos aguantan Pero eso es otro tema La curiosidad Que es lo que hace Que los androides Sientan En este juego Porque desde ahí Ya se vio Ya no solo está El otro Madre Que se sintió Traicionado El que Fusilaron Sino también Ahí El que estaba En la parada De bus Típico Que es lo que Los hace sentir David Cage Madre me le cago Este maestro Pero bueno Por no Que 5 de noviembre Eh Si de noviembre Como Usted huevo es viejo Y se ve bien el hijo de puta Pero los trabajadores públicos también son androides Que hijo de puta madre Porque esto tipo Claramente despidieron a toda la gente que hace esta mierda Tipo bueno ya vimos ahí que había gente pobre Por esta misma hora Se ahorran todos los salarios de funcionarios públicos Así digamos de funcionarios públicos Me refiero a la gente que recoge la basura La gente que No está por aquí No me dejan ni pasar En 2018 Salió a la puta Yo lo hacía más viejo Usted sabe Pero el jefe curiosamente sigue siendo Sigue siendo un humano Y obvio Pero ya me entiende morco Tipo la gente que perdió trabajo por los Por los androides Quiero decir Hey, move it You're scaring away my customers Realmente no a todo mundo le gustan los androides Por lo que veo Música humana Un dólar para escuchar música con alma No se va a desbar Me cago en que hayan animaciones que se mantengan a 30 fps Aunque uno tenga el juego a 60 Esa es una canción de verdad O no Tipo es de un artista real Solo se ha hecho para el juego Vale, está la comida ya Un momento O sea, ya vengo Y aquí dice Descartes Probablemente Voy a comer Mientras tenemos Este tema de fondo ¿Les parece? Si tiene cosas realistas De troja Y hay gente en la calle Y pues como en todo lado Lástima que no puedo dejar esto así Nada más A ver por cuánto rato cantar Madre ¿Será que si me quedo mucho rato aquí? Luego me dicen Como madre ¿Por qué llego tarde? Una mierda así No creo No creo que ustedes Tengan en cuenta Esas mierdas No creo que Tengo un mouse Tengo un mouse En comparación Control Madre No sé cómo explicarlo Tiene una hora rara Este juego Con el mouse No sé cómo explicarlo No sé por qué Tiene una hora rara Hola We'll let recognizing ν Notar Can番 essential Mi cello fais ит el Hay una protesta allá, ¿no? Apenas termine de comer voy a ver esa bar. A ver qué mierda están diciendo. Qué turbio que se llegue al punto en que los androides se vean tan humanos, pero ahorita se ven rarísimos todos, digamos, como los robots, miren, están así que han hecho. Mira, se hacen mierda, se hace más y levanto y se ve. ¿Dónde, putajaló? Ah, trajo así de repente una explosión o algo de Detroit y le hace falsa identidad. Ya, pero es que como estoy quieto seguro el juego no hace nada. Ah, mira, el man sí termina de cantar y todo. Qué loco, man. Allá al fondo están hablando de cómo los androides le están quitando el trabajo. Yo no lo escuché. Ahorita aparece Eminem por aquí, man. Ahorita llega Eminem a rapear con este, man. Gracias, Saver. Como este juego no tenga, aunque sea una puta referencia a Eminem, voy a estar estúpidamente decepcionado. ¿Qué? 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 ¿Por qué Eminem? ¿Por qué Eminem es de Detroit? Originalmente, digamos, Eminem era de ahí. De ahí también nace el nombre del grupo que el Madre tenía, el D12. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 No es solo de pinturas, es también. Tú eres el uno por el que el mal llegará. Tú eres el uno que destruirá a Detroit. No podemos vivir más sin estos esclavos, que obedecer nuestro deseo del mal. Los androides recolectan datos. Esa es otra vara también, tipo. Con toda la mierda de la privacidad y todo. Como vimos, está mal. Ana Maverick, eso es de John Wick, ¿no? Supongo. 3021. Rake. Target. Tal vez... Yo asumo que... No me parecería loco asumir que sí recolectan datos, pero fue puta madre. Como digo, si ya la cosa está jodida... Hoy en día, imagínese con androides que estaban a casa. Bueno, a ver. Realmente, Alexa. La Google Assistant, este también. Pero no es lo mismo, digamos, el final al cabo. Aunque en parte, es parecido. Perdí mi trabajo por culpa de los androides. Yo voy a ver algo más aquí, ¿no? Me conoce mejor que yo mismo. Madre. Tipo, si usted tiene su sesión de Google abierta, tipo, iniciada, me refiero. En su teléfono, Google sabe hacia dónde va. Y si usted le pide los datos a Google, y usted se mete a ver las... Las varas... Este... Madre, le sale... ¿En dónde estuvo usted? ¿A qué hora estuvo usted? Madre, es una estupidez esa vara. Es exagerado, madre. Es exagerado. Madre, a mí me daría curiosidad pedirle los datos, madre. Porque sí o sí los tienen que mandar por ley. A ver qué han recopilado. Tipo, tiene que estar interesante, madre. Y que salga donde no ha estado. ¡Qué día! ¡Qué hora! Aquí está tu orden número 847. Eso será 6399. Por favor confirma la pagación. Pagación confirmada. Transacción completa. Que loco que ya hay formas de pago. Tipo, no así. Pero que son como con el Apple Pay. Pero con un chip que le meten a la gente aquí. En esta parte de la mano. Entre el pulgar y aquí. Tipo, justo donde tengo el dedo. Entre el pulgar y este dedo. Hay un chip que le meten aquí con lo que se puede pagar, madre. Es una fumada este tipo de varas. Tipo, a mí no me gustaría ponerme esa mierda. Porque... Ajá. Pero... Está loco. Yo me lo pondría en la guaja. Se imagina, güey. Sacársela para pagar, güey. Puta. Me lo dejan explorar a uno, güey. Android Temporary Parking. Ocho unidades máximas. Tres horas. Madre. Pero aquí no caben ocho, güey. Amarillo, amarillo, amarillo. Loco plátano. Gracias History, madre. Por suscribirse. Ya por 31 meses, güey. Con el chip en la verga. Para pagar con el pipí. Y meterle unos... Qué? Meterle un... Un sopapazo al interfón ese. Acercarse, jajajaj. Acercarse con H... Nada, madre. Man, usted mejor no escriba a playa. Mande audios por el chat mejor, weón, que putas. ¿Sabe que hoy solo fui al colegio? Sí, sí. Y lo sabe. Y le puede poner exactamente en qué segundo sale de su casa. Y le pueden poner dónde creen que está su casa basado en ubicación, básicamente. Ay, pero si hay un vergazo por la calle. Hay un vergazo por la calle, ¿por qué la agarran contra mí, hijo de putas? El maño siente dolor, nada más se queda estático. No, 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 no. ¿En base a qué cambia la luz del maño, weón? Sí, por la luz esta, porque cuando lo estaba agarrando salía como roja. Voy a entrar aquí. Ah, qué putos. Vean la entrada de androides comprados, man. ¿Cuál incidente? Incidente con ese, man. Sí, ¿saben hasta dónde estaba cuando ocurrió el incidente, man? Es correcto. Saben absolutamente todo lo que quieran de ustedes, man. También como qué páginas visita. ¿Y sabe también qué otra cosa? Google hasta hace poquito monitoreaba en dónde se metía usted en modo incógnito. Y no es vara. Guardaba todos esos datos. ¿De qué páginas entraba y qué hacía usted en modo incógnito? Pero lo demandaron por eso. ¿Cómo? Así como lo escucha. Google sabe mis peores fetiches. Es correcto, man. Google sabe que usted escogería traba feo, básicamente, man. A cuánta gente no le habrán visto el pipí. Usted incluido, seguramente, man. No, güey. No, güey. ¿Qué? Ah, aquí es hora de ir al final, ¿no? P.L.U. Es que... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? 5 de noviembre, igual. Todos en el mismo día. Sí, definitivamente este, man. Vivo en barrio de dos a procedencia. Este, man. Este es como el equivalente actual a los más que viven, madre. Casi que en pobreza. Y se compra en una pantalla de 40, 50 pulgadas, ¿no? Tipo, el más que viven prácticamente en pobreza para los estándares de Estados Unidos, digamos. Y puede ir y pagar un androide, güey. Así de nada. ¿Mina fea o traba linda? Madre, traba feo. Sí. No, no, no. No, no. No, no. Literalmente Ecuador, man. Con Todd. Oye, el de Bethesda. ¿Estás vindo? Madre, andate a la puta que te parió. Déjame explorar, güey. Ese madre fijo le pega a la chamaca. Estoy seguro, madre. Esa es Alice. Pero spawneó ahí la chamaca. Qué puta, no estaba. ¿Lo entendiste? Sí, Todd. Empece aquí y luego lo haces arriba. ¿Nunca habéis visto nada del juego? Sí, he visto barras del juego, man. TV on. Tipos de barras, pero lo que he visto es muy por encima, man. Necesito la Eurocopa. Me ha pecado. Quizás. Depende de lo que necesitas. Queda con el tarro de basura este. ¿Dónde está para sacarle su puta basura, man? Sí, mismo lugar. Viendo a Hockey, güey. ¿Dónde mierda saco la basura? Ah, es que queda más. Hijo, vende coca el maese. Saber de qué trabajan, ¿verdad? Hijo de puta este. Se me va a cagar, ¿verdad? Porque le tapo el partido, man. Me sorprende que no diga nada. Todas las cajas de pizza. Este ma... O mató a las pozas. A ver qué puta se hizo, güey. La casa de Yerby, el taxista. Ah, está endeudado hasta la mierda, el hijo de puta, man. Debe... ¿Cuánto dice ahí? Cinco mil... No, 500 dólares en uno. No le aceptaron una tarjeta de crédito. Balance negativo por mil dólares, jue de puta, man. Viene con una chosa en el maero y el techo de lata. Puta. El papel tiene animación. Es correcto, man. Machistad de juego, goti. ¿Qué? ¿Qué puedo ver de esta hora? Ahí va. Están haciendo una autopista ahí al fondo también. Vea, fumando, man. Eso es neta, ¿no? Con la chamaca, la paro. Pericrack. Este fisconderé de día pierde. No, literalmente, güey. El cuarto de tot. Ok. ¿Para qué voy a encender esto, güey? Nah, literalmente, teletica de puertas, man. Ese se parece un juego, man. Me recuerda al juego este, al Kena. No. 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 Mierda, estoy viendo, ma. No, supera a la... A la TLGT 5. La TLGT 4. Es en bucle, ¿no? 225 mil empleos 37 por ciento de desempleo 235 mil empleos androides en el ejército a la puta qué turbio los androides llegaron a cagarse en toda la gente, digamos, básicamente como está pasando ahorita con la inteligencia artificial, en resumen parece que decir tipo, como que nos acercamos a este futuro puedes volver a leer los artículos descubiertos en la sección de extras un americano se resistió a la proliferación de los jugadores androides no joda a jugadores, madre, pero qué gracia tiene eso sobre todo en partidos de máximo nivel pero esto puede estar a punto de cambiar tras la técnica de presentación del modelo técnico de prueba QV1000 un cuarto de bag androide capaz de lanzar de una zona de anotación a otra y aceptar el objeto de 15 centímetros de anchura a un objeto de 15 centímetros de anchura está programado con más de 1500 jugadas desde clásicos como trampas y rechazos hasta maniobras más especializadas y todas pueden adaptarse en tiempo real es como el fútbol es como el fútbol es como el fútbol en silla de ruedas es una mierda pero promete más que el fan pero esa machistada sigue gratis tipo es como el Rocket League tipo el fútbol en silla de ruedas es literalmente Rocket League y nadie me puede hacer cambiar de opinión pero eso es una revista así sí eso sería como tener un Kindle de revista ¿no? básicamente como que se masifique esa mierda se haga súper barato de fabricar y toda la mierda aunque muchos aficionados están encantados con esta última innovación de CyberLife Roy Kenston, fundador del grupo de aficionados contrarios a los androides le dio un aspecto siniestro CyberLife sabe exactamente qué está haciendo con esta demostración pretende pretenden distorsionar nuestro deporte del mismo modo que han hecho con el resto a pesar de estas reservas hay quien considera que solo se trata de una cuestión de tiempo tras el baloncesto y el béisbol el turno del fútbol americano podría estar a la vuelta de la esquina que mierda que se haga así vea usted el precio de la vida como toman decisiones de vida o muerte los vehículos sin conductor cuando un vehículo sin conductor pruebe un accidente el ordenador del coche toma decisiones de vida o muerte por ejemplo elegir entre dos peatones a cual de ellos atropella pero el proceso exacto por el que los coches toman estas decisiones no es muy conocido martin fordon de chrome cars trata de arrojar luz sobre el asunto en estas situaciones el sistema de escaneo reúne datos para determinar en décimas de segundo la edad, sexo, esperanza de vida y otras características del peatón los datos ¿cómo se llama? se cotejan con los registros públicos para averiguar el estado civil la situación de empleo, la esperanza de vida y la paternidad el coche asigna entonces un valor a cada víctima basado en criterios como su aportación a la sociedad bonificamos las vidas que salvan otras vidas como las de los médicos o enfermeros madre, perdón weón, qué putas, qué distópico es esta mierda madre, qué putas bueno, qué distópico, no? tipo, puede ser algo perfectamente que en 5 años pase también tú, esto puede sonar muy razonable pero Félix, Félix Gable o Gable, no sé, jefe de la liga anti-automatización dice que el sistema no tiene derecho a revisar tales juicios alguien con antecedentes penales no es necesariamente menos valioso para la sociedad que un médico este tipo de información es irrelevante cuando se trata del valor de una vida humana sin embargo, Fordong desecha estos argumentos queremos que nuestros coches tomen las mejores decisiones posibles y ello implica que actúen sobre la base de toda la información que puedan reunir cuanta más mejor cyberpunk madre, no, tipo, es que sabe que es lo jodido con juegos como cyberpunk madre, con lores como el de Fallout y este, madre, que todo perfectamente podría calzar en el mundo en que vivimos esa es la cagada, ¿me entiendes? todos tienen cierto grado de... de, ¿cómo se llama? de razón, que decía, ¿qué droga es esta? antidepresivo, contiene tianeptina para el comportamiento, decía ok, un arma hace porque es un diálogo o acción tipo, en cyber ponga esto de que... de que se... de que varias corporaciones que básicamente manejan la economía despichan al gobierno y se ponen ellos al mando es algo perfectamente posible, güey con empresas como Amazon envidia, puta, vean envidia, güey envidia es la empresa más valiosa del mundo ahorita, creo si no me equivoco por toda la... por toda la apuesta de inteligencia artificial y toda esta mierda aquí no tengo una servo armadura ni un albóndiga, no... bueno, un albóndiga capaz sí se encuentra, güey bueno, hace poquito me salió que México es literalmente fallout con mods, ¿usted sabe? y yo creo que se podría decir lo mismo de Guanacaste opiniones sí o no no, yo creo que le estaba poniendo mucho a Perú no, yo creo que le estaba poniendo mucho a Perú que te parió, güey no, era cagada, dejo seguro este hijo de puta, madre es un androide y salió asqueada, madre pero si tienen dos monedas todas estúpidas, ¿qué? madre yo estoy viendo a un man que estaba jugando el New Vegas, madre el New Vegas tiene para jugar blackjack, madre se ve que las chapas son más pichudas que los soles ya, pero las chapas hacen todo fallout, ¿no? en general, ¿qué se usan? uy sí, güey, entonces hay opcionales ah, el dólar, pero a mitad del juego vuelven a la chapas es rarísimo, madre no, está asustadísimo, madre pero ¿qué fue? ¿que esta madre? ¿por qué esta madre la habían despichado? bien dicho tipo ¿esta madre se rebeló contra el papá o el papá nada más la sirve a vergasos un día porque le salió de los huevos? voy a asumir que porque le salió de los huevos, la verdad una vara de lo que no me da del lore del juego ya, pero yo el 2, vieras que no me lo voy a pasar, madre tipo, no voy a jugar un RPG puro de los que ¿me entienden? que tienen vista desde arriba y todo, güey la Alice esta se parece un montón a la del Billion 2 Souls, no? es vara mía pero un pichazo no me acuerdo el nombre del ama de Billion pero en la casa pero en la casa vamos a tomar Ellen Page coge el cuarto ah no, ella esta toda habla con Alice yo jugué el 1 y no pasé desde el principio ¿el 1? ¿el 1 de cuál? yo jugué el 2 o no así Decidiste que elegiste mi nombre. Cara, es genial. ¿Cómo la elegiste? Deberías decirme sobre ti mismo. Lo que te gusta hacer, dónde te gusta ir, tus alimentos favoritos. Eso realmente me ayudaría. Ok. Puedo ver que quieres espacio. Te dejaré sola. ¿Qué me dio? Ah, el Fallout 1. Se imagina que hay un revolver. Tiene ahí la chamaca. Y resulta que esta madre cara no es cara. Es Abigail, la RT. ¿Qué? Tres, vale. ¿Qué le pasó a la mamá? Hasta que a él me digan qué le pasó. Yo voy a asumir que el madre la mató. En efecto, el madre la mató. Qué turbio que la chamaca dibuje eso. Entiendo que esa es la mamá con una herida en la cabeza. ¿No? Sí. Y luego el papá pegándole al androide también. Dios. Es la niña. Ah, ok. Era ella con un golpe entonces, ¿no? Tipo, sea como sea el caso. Está re turbio, man. Tipo, sea la mamá o sea ella. Está re turbio el asunto, man. ¿Le puedo recoger el cuarto o no? Ah, no. Pidía todas nuevas instrucciones. Ok. Madre, tipo, Quantic Dreams. Madre, me cago en la puta. Tipo, ¿por qué ponen el mismo dibujo dos veces? Hola, Yerby. Vendí en una vaca, la hijo de puta. Ah, no. Es unos... ¿Qué mierda es eso? Es un... Un hipopótamo. Qué putas. No sé. A ver. Mierdón de juego. Injugable. Completamente mal. Ay, pero la chamaca dejó toda esta mierda tirada de aquí. ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando. ¿Estás jugando? Sé lo que estás pensando. Creo que tu madre es una vida baja. ¿Eh? ¿No? Debróñita. ¿No puedo conseguir trabajo? ¿Se cuidar a su familia? ¿No crees que intenté hacer cosas funcionar? Si, 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 si... Sé lo que piensas de mí. Me odias. Me odias, ¿no? ¡Dá lo! ¡Me odias! El papá de David cuando alguien se monta al bus y no le va a dejar completo El nuevo hogar No hay como que muchas Limpia el primer piso ¿Qué mierda no limpié yo en el primer piso? Después se murió el más enojado y quiere agarrar el pichazo a la hija No Bueno, puede que sí se haya muerto, pero yo siento que el más de fijo le pegaba a la esposa creo yo Casi seguro Casi, casi seguro 565 le pagan 550, ya es como una torsión testicular Madre, como que 575 pasajes Qué puta O pongo el panel 2 acá, no se puede por dicha Hueputas, pam, se tenían ayer Madre, qué colerón, tuve que quitarmelo Joli, hueputa mierda De Domingo Heredia Sí, ya es Bueno, yo pago 400 y algo Y ya me parece un puto robo De bocetas heredianas 680 más o menos Ya, pero las bocetas heredianas van de San José Heredia Tipo, lo puedo entender Pero no sé Tío, bueno, el sonido de Spider-Man, sí El sonido de Spider-Man está gracioso, tengo que admitir Son androides Lo sabía, hijueputas Madre, me llamaron loco Las hijueputas palomas también son drones del gobierno Y me llamaron loco Madre, cuando se los dije No me vuelvan a subestimar, hijueputas Las voces De la 400 son 400 y algo El cabrón es igual de San José Heredia Qué putas Hola, yo pinto Buenos días Uy, hijueputa Qué putas Qué putas Se maneja Qué putas Como una jirafa ahí en medio No es fan del terapas Ni nada Imagínese comprarse un hijueputa Pantalla así Para que sea un hijueputa Anuncio Screen Linecast Dos veces lo he pasado Yo nunca me lo he pasado He visto baras del juego Pero nunca me lo he pasado Ay, puta Qué decía Uso solté el L1 No, madre Qué turbio la gente Que tiene este tipo De baras Tipo como piedras O baras así Es que a la verdad Están pichuas Vamos por allá Las bichas Hola, Paten Güey Güey, güey Güey La primera nota no fue Tipo La primera nota no fue Literalmente No fue literalmente esto O fue cosa mía Literal yo escuché esto Pero no sé si fue Megalohania Nah, no le sabe usted Qué oscuro se ve aquí Ah, bueno Qué falso que un artista Si no la vaya pintando En este juego Tipo Viendo cómo está el asunto Seguro usted me ha vendido NFT Güey Así a pelos Qué casa Madre Como una estatua Vaya Qué casa se maneja Este hijo de puta Con puertas automáticas Y toda la mierda Estará arriba Me imagino Oh, y vea De una de las baras Esas para Silla de ruedas Son dos venados Cogiendo En fin La gente de plata Y sus gustos raros Güey 12 grados más Ojalá estuviera así 12 grados más Ojalá estuviera así Sí 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 Esa es la diferencia Entre tú y yo ¿Verdad, Marcus? Nunca te olvidas ¿Verdad? Sí ¿Verdad, demirlo Carl? No Carl Gracias Gracias. He abierto mis ojos y ya estoy en grito. Los humanos son tan maldita. Ellos se rompen tan rápido. Todo este esfuerzo para mantenerlos. ¿Qué pasó con tus vestidos? Oh, nada. Solo unos demostradores en la calle. Qué un montón de idiotas. Ellos piensan que pueden evitar el progreso de cerrar a unos androides. Espero que no te hagan. Oh, no, no. Solo me empujan. Estoy bien. De los 75 años solo coger puré. Eh, coger, hermano. Justo leí lo que puso el hijo de puta que yo pinto. Solo poder comer puré. Literal Staffer, hermano. Ve al hijo de puta. Tiene un montón de calaveras por toda la casa. Qué turbios los animales disecados. Y vamos a sacar el clip y casi, casi manda el directo al TN de mis tatas. Se imagina, mué. Queda ese surco de que el robot se lo agarra al don. No, no, no. Tomó que algo, güey. Que mierda habla, Gervis. Es oficial o inocenlo de World Tour 2 y la sorpresa. Sí, hay la abierta de tu retrospección en el Museo de la Ciencia de la Ciencia. El director de galería dejó cuatro mensajes, pidiendo que confirmar tu atención. Espera, espera, me parece que había hablado solo. Vamos a ver sobre eso luego. ¿Qué más? Solo tu mensaje usual, ya he respondido. ¿Algo de noticias de Leo? No, Carlos. Leo, ¿quién es? Hijo de madre, hermano de madre, una picha así, seguro. Manager, qué sé yo. Hay una cucaracha voladora en mi cuarto, cómanselo. Me recordé que ese poco me estaba bañando cuando una de esas se metió al baño y empezó a volar. Madre, ¿qué hace? Ahora se me tira a maerse a mi cuarto. Madre, callate, no harías nada, hijo de puta. Se quedaría en una esquina así, hueón, encogido porque está cagado. Madre, callate mejor, hijo de puta, chamaco. Parido. Se sale del cuarto, es más, seguro, usted se va del cuarto, güeyón. Callate, güeyón, mejor. Yo creo que se sale del cuarto porque le da miedo y se siente incómodo, güey. El tico de Rusia declara la región como parte de su territorio nacional. No, 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 no. Al borde de una guerra con Rusia también, sí. Nunca han estado tan cerca de una tercera guerra mundial, güey. Se les olvida Ucrania, esto es más de eso. Todo la mierda. Ah, león Diego, eso es más. La oda de Keith, Shakespeare, Platón. ¿Qué estás leyendo? Plato's Republic. Es uno de los libros que te recomendaste. ¿Y qué piensas? Me gusta filosofía, creo. Se pregunta las preguntas que no puedo responder. ¿Qué es correcto o qué es malo, por ejemplo? No es algo que es tan fácil de decidir. Se pregunta las preguntas que no tienen respuesta es parte de ser humano, Marcus. El mal le habla como si no pudieran decir un código y reiniciarlo, básicamente. El mal le habla como si este mal al chile tuviera una lección. Bueno, se manda a ser un robot, ya me entiende. Qué onda, lo veo. Qué pichudo, madre, qué putas. Let's see where we left off. Remove the sheet. No, 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 no. Qué obra, qué, cómo se llama, qué pinturas más raras es este mal. Salí de limpiar el estudio, pero no lo puedo. Unas piezas ahí de Anoel para la gallada. Máe, cállese, mejor playo. Mejor hay a silencio, güey. Ah, la puta, ahí me salí allá para limpiar. Y no vuelvo a poner la palabra gallada en su vida, güey. No, no lo puedo. Es así. Así que, ¿cuál es tu opinión, Marcos? Sí, hay algo en eso. Algo que no puedo definir. Creo que me gusta. La verdad es que no tengo nada más que decir. Cada día que va a pasar me trae más cerca al final. Soy solo un viejo que reconoce a sus paredes. Carl. Pero suficiente sobre mí. Vamos a ver si tienes algún talento. Dice una prueba. Pese a pintar algo. Frase del año. Felp, es impresionante que en cada puto mensaje que ha puesto hay una falta ortográfica. Man, no ha escrito una sola oración bien, playo. Es el colmo, güeyón. Sí, buena frase con C, tipo, buenísima, man. Ese man. Busca un tema para pintar. Pintar mesa. Madre mola la mesa, a ver. Es que ni lo hicimos, pone bien, man. Que es literalmente escribir la mitad de darle tap. Es que es una copia perfecta de la realidad. La pintura no es sobre replicación el mundo. Es sobre interpretar, mejorar en la vida. Showing algo que tú ves. No, 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 me cosa... No tengo que ver climbed with me. Close your eyes. Close your eyes, trust me. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. Let me look at the human being, let me look at what I enjoy, rabia, comfort, empatía, esperanza. If I could do it, I would do it. Empatía, let's see what is the concept of empathy. Pinta que va a ser un mierdón este cuadro, además porque está agarrando colores random, el hijo de puta no sabe ni qué color está pintando, digamos. Eso es lo de Matrix, ¿no? Este Leo, ¿no? Es un drogadicto este malo, ¿no? ¿Qué ha pasado con el dinero? Yo no sé si. No veo ni bien. Viene puesto de Coca o algo este malo. ¿Qué ha pasado con el dinero? Lo que ha pasado con el dinero, No, 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 no. I swear, it's not that. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Sorry. The answer's no. What? Why? You know why. Yeah, yeah, I think I do know why. You'd rather, you'd rather take care of your, uh, plastic toy here, huh? Than your own son, right? Tell me, Dad, what's it got that I don't? Smarter, more obedient, not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough. Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never loved me. Man, what animal, man. What animal, man. Man, you know when you don't leave a pen for a day. Literally, man. All the berrinches that they do, man. Uy, I thought that crash was, man. I thought that you would be true. Yeah, he said, man. But I was like, man. You're not sure. You mean what animal, man? I'm not sure. I'm not sure what animal is. You're not sure. You're not sure. You're not sure. Es que el teniente es eso, ¿no? Ya salió de Detroit a Detroit. ¿Qué? Escanear las caras. ¿Cómo escaneo caras? Altetas Anderson. Ese, madre, Detroit es el prota del juego. No se llama Detroit, madre. No me haga meterle un solo derechazo, madre. ¿Cómo escaneo caras? Ah, ok. En paro, antecedentes penales, no. Antecedentes penales, violencia doméstica. Conducción bajo los efectos del alcohol. Este madre les sabe, madre. Christopher Grey. Es Detroit, entonces ¿por qué no están volando bala? Madre, porque no todo el rato se vuela bala. Más, en su vez, si lo puedo escanearlo. Ah, es este, teniente de Anderson Hank. Teniente de policía antecedentes penales, no. ¿Qué? Lieutenant Anderson. Mi nombre es Connor. Soy el androide dirigido por Cyberlife. Vejé a ti en la estación, pero nadie sabía dónde estabas. Dicen que probablemente tenías una bebida cerca. Estaba feliz de encontrarte a ti en el quinto bar. ¿Quién? No hay nada. No hay nada. Estabas asignaste a una prueba de la mañana. Un homicidio. Encontra un androide de Cyberlife. En acuerdo con la procedencia, la empresa ha asignado un modelo especializado para ayudar a los investigadores. Bueno, no necesito ninguna asignación. Especialmente no de un aroide plástico como tú. Solo ser un buen robot y salir de aquí. Conociendo que algunas personas no son más comienzos en la presencia de androides, pero... Estoy perfectamente cómodo. Ahora repite antes de que te pierde como una cana de baixa. Escucha. Lo que creo que deberías parar de beber y ven conmigo. Lo que me molestes son todos. Es correcto Como el de Breaking Bad Detective igual Bueno, el de Breaking Bad no era tan detective, pero ya me entiendes Esperas aquí, no tengo tiempo De puta madre lo que yo llegué, de puta madre colega Sigue, pero no me acabas de decir que me espere ¿Me puedo caer aquí nada más? Y que me digan algo Ve a los drones No me digan algo No me digan algo Los androides no están permitidos por encima de este punto Es conmigo ¿Qué parte de quedarse en el coche no entiendes? Tu orden contradició mis instrucciones, lieutenant No te hablas, no te pierdas nada Y no te pierdas nada Y no te pierdas de mi camino ¿Verdad? Evening, Hank Estamos empezando a pensar que no te iba a mostrar Sí, ese era el plan Hasta que este as**o encontré ¿Qué es el cabello? Sí, el cabello Es decir, el cabello Carlos, ¿no? ¿Se va a pedir alguna cosa? ¿Que se ve muchos meses? Y pensaba que iría subiendo lo que es lo que hacía Pues ahí estaba Y es cuando también descubrió la barra Carlos, ¿de acuerdo? ¿Sabes? El cabello ¿Verdad? Pero ese hijo de p*** lleva muerto días. ¡Tres semanas! Esa es su droga, cristal rojo, acetona, litio, pero déjame leer, la víctima tomó drogas. El periódico dijo que la puerta frontera estaba cerrada de dentro, todas las ventas estaban aburridas. El periódico debería haber ido hacia atrás. ¿Qué sabemos sobre su androide? No mucho. Los vecinos confirmaron que tuvieron uno, pero no fue aquí cuando llegamos. Tengo que comprar un poco de aire. Hazte a casa. Y estaré fuera si necesitas. Esa es la sangre del mae. Ae, N, Ortiz, Karrils. Qué turbio, mae, que tenga todo eso guardado. Puta. Vaya. Androide es prostituta, mae. Vaya futuro. ¿Dónde? No, ahí había como un papel de esa vara, mae. Ah, está como un bate, broma. Lo cerró a vergasos con todo. Ah, no. Esto tiene huellas. Son las huellas del mae, me imagino. No, del Karrils. Sí. Antecedentes penales robé agresión con agravantes. Impacto violento. Ok, sí. Esto fue que le metí un solo vergaso al androide. No, me imagino. Yo me intentaba pegar, weón. Ah, ok. Sí, el libergente cogió un cuchillo. El libergente fue atacado. Shock emocional. Dios. Lo cortó horrible, sí, weón. Vea la... Madre, qué sobón. O sea. No tiene... No tengo forma de acercarme. Madre, tremendo sobón, mae. Oh, no, ahí se acerca un poco. Lo hice un básico. Madre, literalmente la casa de David Bar, weón. No diría así. Estamos tomando samples para análisis. ¿Cómo no estás hasta la mierda de gusano, weón? Ah, ya puedo analizarme a este. Sí. ¿Cómo no estás hasta la mierda de gusano? No, 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 no. Veintiocho puñaladas. Falleció hace más de diecinueve días. Veintiocho puñaladas, madre. Jue... Puta, weón. Exagerado, hijo de puta. Sí, por aquello, nada más, weón. Acetona, litio, ácido clorhídrico, tulvena. Ok, Carlos Ortiz, metro setenta, ciento treinta kilos de puta. Veintitrés treinta. ¿Sangre o cristal, no? Sí, sangre. Ah, no, las huellas dactilares. Aquí era el androide, ¿no? Que le... Aquí son las... La víctima cayó aquí. Sí, y el androide aquí... En algún momento le tuvo que dar las veintiocho puñaladas, ¿no? La víctima fue puñalada, sí. Pero ahí no están todas las puñaladas. Ahí está una. Se me evocó que sí pusieran todas las puñaladas, weón. Me imagino que fue cuando... I am alive, dice ahí, weón. No había visto eso. Ahí está, weón. ¿No puedo decir lo que sé? Letras estándar. Letras estándar. Letras estándar fuente Cyberdyans. ¿Y con qué lo escribió? Dígame. Se va un pollo. Ay, no. Sangre, ¿no? No. No. Seca. Seca se pone en ese color. Bueno, puede ser. Porque vea también la parte de ahí detrás. Sí, no. Pero probablemente sangre. Sí, son tres semanas. Sí, sí. Y también vea donde cayó el mae. Vea esa parte de ahí abajo también está ese mismo color. Sí, no. Sí tiene sentido. No. 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 Aquí está, no. El androide apuñaló a una víctima. Esa es la sala de estar. Con el cuchillo. Con el cuchillo. No, eso no puede ser, ¿verdad? No cabe a la evidencia. Con el cuchillo. Con el cuchillo. Con el cuchillo. Ok. Tu teoría no es totalmente ridícula. Pero no nos dice a dónde fue el androide. Es una hora que encontré. Y perdí un poco de terreno. ¿Perdí un poco de qué? Terreno. ¿Cómo es eso de que TikTok va a desaparecer? ¿Va a ser ron en Estados Unidos? Es que no se sabe todavía. Estados Unidos sí no quiere banear. Tipo el congreso de Estados Unidos. ¿Por qué no les pasa que una empresa china espie a sus usuarios? A pesar de que en Estados Unidos todos los datos de TikTok están siendo almacenados en Texas, creo que es. Si no me equivoco. Aún así no les gusta. Y pues esto viene con la racistad que se marcaron a... ¿Cómo se llama? Con la racistad que se marcaron diciéndole al CEO de TikTok todo el rato. Esto es un chino comunista, básicamente. O sea, fue una parte del partido comunista. El más taiwanero, digamos. De Taiwán y sí, pues ya sabemos cómo se lleva a China con Taiwán. No es como que lo van a aceptar así porque sí. Sí, de hace meses está baneado. Maldito comunista debes morir. ¿Es de Singapur o no? Es de Taiwán. El más vive en Taiwán. El pasaporte es de Taiwán. Toda esta mierda. Ah, no. De Singapur puede ser. No me acuerdo, madre. Pero de China no es, digamos. De uno de esos países con los que China no es como que tenga la mejor relación. Creo que es más de buenos días. ¿Cómo está? Pero básicamente eso. De ahí viene el despiche. Pero, ¿sabes? El problema con esto es que si Estados Unidos empieza a bloquear aplicaciones de este estilo. Tipo, no es como que sean muy diferentes a China en temas de censura. Puta, no es como que ya no censuren lo que uno ve o deja de ver, madre. Y eso se ve mucho en varas de... ¿Cómo se llama? Usted busca algo en Facebook o busca algo en TikTok. Y Facebook suele estar más tirando para un lado político. Yo qué sé, derecha, izquierda, lo que sea. Puta, vea con Trump. Trump había pagado no sé cuánta plata para que Facebook hiciera solo publicidad de su campaña. Una picha así, güey. Varas de este estilo, ¿me entiendes? Ellos eligen que los otros países que puedan hacer o no hacer. Sí, exacto. Tipo, si terminan pasando esta ley para banear TikTok. No es como que solo van a banear TikTok. Le da completamente... Todo el poder al gobierno de Estados Unidos de banear cualquier aplicación para que funcione en Estados Unidos. Sin importar si tienen motivo o no. Pueden banearlo si ellos quieren. Y ya está. ¿Entiendes? Pueden hacer que empresas o aplicaciones desaparezcan de Estados Unidos porque les da la gana. Igual, ¿quién usa Facebook? Aparte de los bots, playo. Yo creo que usted no dimensiona la cantidad de usuarios que tiene Facebook. o Instagram, o Twitter, o toda esta mierda. Yo creo que usted no dimensiona la cantidad de usuarios que tiene esa vara. Pero básicamente Estados Unidos lo que quiere hacer es que cualquier red social o red masiva en general. Llámese Google, Amazon o que sea. Lo que yo entiendo que buscan es que no quieren ninguna otra empresa de afuera. Para manejar tanto dato. Y X también entiende. Madre, usted no acaba de poner YX. Usted no acaba de poner YX. Madre, suanto que puedo ver si ya puedo abrir. Que me estoy muriendo del calor. Voy por fresco también, madre. Voy a darle unos minutillos para que usted, madre, respira. Y piensa en la estupidez que acaba de poner, madre. Ya vengo. Gracias. 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 Nuestra encuesta ya tiene resultados. Es oficial. El 68% de los hombres prefiere el sexo con androides antes que con mujeres. Además, el 52% de ellos dice que ha probado la experiencia al menos una vez. Que ha probado la experiencia al menos una vez. Todo un récord. Qué puta. Se han... Se han aducido razones diversas para esta preferencia, pero creemos conocerla real. Los androides no quieren hablar de sus sentimientos después. Noticia patrocinada por el Club Eden. La discreción nos abana. Nada. De fijo Randa lo conoce esta barba. Está espiándole su androide. Ojo, a ver. Podría estar usando sus androides para recabar información privada. A ver. Cada vez más expertos advierten de que Cyberlife estaría usando sus 120 millones de androides para grabar las conversaciones privadas de sus clientes y venderlas a otras empresas. Alguna vez ha hablado de comprar un coche nuevo mientras cenaba con su pareja. Cyberlife podría estar escuchando esa información para enviarle publicidad. La miena de oro de la información no se detiene ahí. Podría extraerse toda clase de datos. Desde indiscreciones personales hasta afiliaciones políticas y usarlos con fines ilegítimos. Como en China, entonces. La avalancha de informaciones que vinculan a Warden con Cyberlife acentúa esta preocupación. Varias asociaciones de derechos de consumidores han solicitado a Cyberlife que regle la información que recaba y a quienes la vende. Pero la empresa se ha negado simplemente hacerlo. Siempre hacerlo, perdón. Los llamamientos para una investigación oficial no han surtido efecto. Qué turbio, wey. Entonces Gabo no se espía. Es correcto, wey. Gabo lo tengo vigilándolo. Club de venga. Aquí no hay un putero que se llame así. Yo qué putas voy a saber, wey. Digo, ¿por qué me dice a mí? Pregúntele a, yo qué sé yo, a Stafer o a Randall. Es que sí es mejor o joven menos y también tienen tetas. No tiene el número, wey, por ahí. Oh, me salgo, wey. Es un motel. Rápido en responder a Hassan. Me canta. Jajajajaja. Jue putas, wey. Lo tiene... Lo tiene reconocido, wey. Me embresía anual. Me embresía en un motel, wey. ¿En qué le dan, wey? Habitación fijao. Qué putas. Timo. Jajajaja. Qué tenía que ver. Jajajaja. Vean esa ventana. Bueno, veo dónde ahí. Ah, vean. Por aquí puede ser. Eso no es caer. Ok. Las mismas sábanas para no compatires con motosuitos con ajenas. Eso dicen. ¿Qué? Qué putas, quiero tener mi embresía en un motel. Madre, ¿y usted qué sabe, wey? Hay gente para todo, madre. A usted le sorprendería, wey. Ve a Hazard, por ejemplo, acá, wey. ¿Qué putas es eso? Ofrenda religiosa. Hay una religión de androides. Jajaja. Pero no es ahí arriba. Ah, buscaba algo con lo que subirte. Una silla, ¿no? Me digo yo. Hey, hey, hey. ¿Qué haces con esa silla? Como la mamá de. Jajajaja. Hacerle ser dueño de LOL en general. Jajajaja. Ya quisiera Hazard, wey. No es dueño ni de su propia relación. Porque le dan la vuelta, wey. Va a estar siendo dueño de LOL. Ese eres millonario. Ya quisiera, wey. Está aquí guardado el hijo de puta. Si, ya me entucaron en la U. Madre, que duro playa. Si. Ya me entucaron en la U. Madre, que duro playa. Te comillas. Kenny, buenos días. ¿Cómo estaba? Chavalines. Y no podía. Ni le toca aguantarse. Mentira. Bueno, ya que... Invergente localizado. Estaba solo defendiendo a mí. Estaba defendiendo a mí. Él me iba a matar. Te pregunto. No le digas. No. Lo sapeo o no lo sapeo. No lo sapeo. Ni me dio la opción. Oh, shit. Chris. Ben. Get your asses in here now. Come on. Aunque no parezca el 2D9 se juega muy bueno. Nah, pero igual no me cuadra, wey. Prefiero jugarlo en inglés. Y la gente ha encontrado. ¿Cuál era el otro final? Entiendo yo que aquí era... Era otra mierda. Puta, siempre me faltaron mierdas, man. Tod. La chamaca se parece un montón a esta mala cara. Pero un pichazo. El almuerzo está listo. Ah, sí. El mismo cristal ese. Alaguan ha pasado mañana a cazar arroz. No. Voy a empezar a hacer spoilers. Llegó ese momento. No había mucho en la cocina. Hice lo que podía. Unisuyé. Unisuyé. Ah, ¿y quién? No esolen ser así, Necesitamos cuidar de esta casa. ¿Qué hago? Voy a ir a buscar un androide. Pero el madre acaba de decir alquilar, entonces no sé si son 1800 dólares mensuales. Lo cual creo que tendría sentido. O no sé cómo sería la verdad. Ya. Dos mil treinta y ocho. Nunca fallan. Nunca están cansados. Nunca están triste. Están tan perfectos. ¡Han ruinado mi vida! El reto no hables como son tantos. Ni idea, madre. ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es tu problema? No, pero estás comiendo la chamaca. No es la vida que has sueñado, ¿no? Un momento. No, no. No, no. Tipo... ¿Cómo sobrevivió sin una mera... ¿Me entiendes? Si tenía una mera mierda antes, qué sé yo. No, no. 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 Su puta madre. Si, su puta madre le va a hacer caso. El arma donde estaba era primer cuarto en el cajón. Era verdad. Es como el wax en un séptimo. Lo pone rabioso. Más allá de la droga, yo siento que el maje era así. Tipo, la droga solamente lo potencia. Es que voy a resonar con este mamapicho, dude. Es rara ver el caso. No, papá. No, papá. No me hagas. No me hagas. No me hagas. Papá. No me hagas. No me hagas. Es suficiente. Leave ella alone. ¿Qué te lo haré? Puta la arma y salga de aquí. ¡Es un orden! No. Quiero que quiera ella alone. ¿Quieres? ¿Qué significa que quieres? ¿Qué te haré? ¿Te haré mi? ¿Es eso? ¿Tienes que disparar a un humano? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué estúpida! Tenía que ser un puto robot, madre. Puta, vea el análogo que no era. No, no, no. No, no, no. No me hagas el arco. No me hagas el pará. Ahorita me va a salir X y le voy a dar al botón que no es Disparó la chamaca Madre, pero lo que agarré fue el cinturón, ¿no? Ah, estaban a la par, supongo, ¿no? Yo lo que vi fue la paja, no el arma Qué pura mierda, madre Mucho a la era de pichazos, pero madre Un balazo no me aguantó Qué cagón ese, madre Qué semejante pura mierda, déjeme decirle, madre Uy, puta, como siete he hecho maduras, huevón ¿Qué es esa mierda? No me aguantó un balazo el muy puto, madre No entiendo que estaba en mate única de mi clase, se puso vape Madre, pero ¿qué tenía que ver? Entonces tuve en mi colegio que el malparido se mandó un vape en una semana Adicto Un toque Soy solo yo, cara, está bonita Es que parece que es la hija, digamos Literal es igualita La chamaca, cara Aunque usaba en cielo esta Cara disparada, Todd Yo entiendo que cara puede morir Aquí, ¿no? También Y pues una de las alternativas Quiero decir Sí, pero eso es lo que han hecho Que haría ese final, entiendo ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Me odio las partidas de cocteles Y todos los chmuzeros que van allí Bueno, es una oportunidad Para todas esas personas Que admiro tu trabajo De conocerte Sí, sí, sí Y nadie da una mierda sobre la arte Todo lo que se preocupa es Cuánto dinero van a hacer La abandonó la mamá En el tatarepegi Y le mataron al tatare enfrente Eso es correcto ¿Las compasas iba a ser Ligantiar? Ajá ¿Dónde? No. ¿Los compasas? ¿Los compasas? ¿Los compasas? ¿Los compasas? Sí, bueno No, no. y si se esperan a que llegue la policía, digo yo, nada más como sugerencia chau, macho del maestro ese hijo malo vale no alterarse, que bongo pensé de eso como un pagamento en mi habitación Marcus, saca de ahí, saca de aquí saca de aquí sea razonable, esto no te va a ir a cualquier lugar todo lo que haces es decir que me vas a ir a ir ¿Qué te pasa, papá? No es suficiente para ti? No es perfecto, como esta cosa eso es suficiente, salte ahora ¿Qué te hace tan especial en todos los demás? ¿Puedes ganar esa cara? ¡Vamos! Vamos ver lo que tienes Marcos, no te defiendes, ¿me escuchas? No hagas nada. ¡Vale, acuérdame! ¿Qué estás esperando? ¿Crees que eres un hombre? Acta como uno. ¡Stop! ¿No importa mucho de un p***? ¡Stop! ¡Leo! ¡Stop! ¿Tienes miedo de luchar de nuevo, tu p***? ¿Debo decidir por mi cuenta? A ver, analicemos la situación. La policía está por llegar. Este mami está cerrando pichazos. El viejo le va a dar un paro. Si el viejo se muere... El mami va a echar la culpa. Estoy seguro. No creo que pueda ponerme a razonar con los policías. Si lo pichaceo, al menos me llevo eso, ¿no? Creo yo. De cualquier forma, creo que no puedo salir ganando de esa situación. Sí. Tipo, con que el maestro diga, no, el androide mató a mi papá. Tipo, ya. Porque ese viejo ya se fue. Para levantar. Ay, ¿por qué se hace como si sintiera dolor? Como si le hubiera sacado del aire, como si el maestro respirara, tipo. No. Ahora tienen algo aquí para sacar lágrimas, madre. Trata la mierda de David Cage de mierda, madre. Y Quantic Dreams y cada uno de sus trabajadores. No. 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 Papá. No. Por favor. Y justo llegó la policía. Vaya que oportuno. Esto nunca hubiera sucedido si no hubiera sido para ti. El androide. ¿Quién es el androide? Sí. Ahí está, sí. Y obvio que le van a hacer caso a él. No había salida de esto, probablemente. No creo que haya forma en la que se lleven presos al maestro. Hay otro final. ¿El otro final qué es? Que lo pichaseo. Entiendo. Que le cierro gasos al maestro. Sí. Sí, pero entiendo que de cualquier forma me disparan. ¿No? ¿Por qué te mataste? ¿Qué pasó antes de que tomaste ese cero? Puta, se me hace literalmente Ryan Golding, güey. Qué putas. ¿Cuánto tiempo estabas en el atico? Tipo, no, yo no creo que el viejo sobreviva. Hay ninguna alternativa. Tipo, no creo. Sí, sí puede sobrevivir. La puta. Ah, sí, lo pichaseo. El viejo sobrevive. El viejo sobrevive. No tenemos nada. Siempre intentamos cerrarle un poco. Seguramente, no es humano. Los androides no sienten dolor. Solo se dan deshacería. Y eso no le haría hablar. Ve, entonces, si los androides no sienten dolor, ¿por qué? Cuando golpearon a Marcus en... En... En el estómago, el maestro, quedó así como... Oh, puta. Puta, qué dolor. Puta, me sacó el aire, güeyón. No sentís una mierda de dolor Tipo No hay que ver, ¿no? Digo yo, tipo Solo me parece extraño ¿O qué? Mira, para ser un grandista Oye, perdón Para balance no será No creo, es que no tiene sentido Estaban como señores de 87 años Sus dedos tragos desmirlos Pero estuvieron normal, no hicieron ni de tesis De hecho estábamos todos chiles Yo sin ingerir nada Sí, sí, lo que ustedes digan Sin ingerir nada, claro O sea, que no es raro ver divergentes, ¿no? Como los de Boston No sé cuáles son los de Boston No tenemos que perder Vámonos, el suspeito es todo tuyo Dejelos, esto no es un juego de Bethesda No es mi área El hijo de puta que solo ha jugado dos juegos de Bethesda Me robó un encendedor Hijo de puta lacra, man Sí, hijo de puta paloma, una mierda rara Sangre del man Ese fue el vergazo con el bate Daño no crítico de nivel 2 Provocado por un bate de béisbol Eso también no, pero el bate me imagino Ah, no, marcas de quemaduras Marcas reiteradas a lo largo de 16 meses Uy, qué tremendo hijo de puta, madre Apagaba los cigarros en la hora de esto, man Digo, saben que no siente dolor Pero bueno, yo qué sé Pagó miles de dólares Pero ese hijo de puta Para hacer esas varas Tener domésticas Les de procesamiento Indicios de inestabilidad en el software Probabilidad de autodestrucción baja Nivel de estrés Ok, ocupo estresarlo un poco más Sí, es como los cargos que no lo cuidan Tipo, es súper estúpido, creo yo, ¿no? Mi nombre es Conor ¿Qué es con vosotros? ¿Qué es tu nombre? Tú estás desgastado ¿Te ha hecho eso? ¿Te ha caído? ¿Te ha caído? ¿Te ha caído? Había hablado, desde que te arrestaron Si no te operasen, lo harán lo difícilmente ¿Es eso lo que quieres? Si no te hablas, necesito probar tu memoria No, no, por favor, no lo hagas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué van a hacer conmigo? No, no hacer mierda si no habla No van a hacer mierda si no habla No van a destruirme, ¿no? Me preocupo que se estrese No van a decir, la verdad Están desgastando a ti para buscar problemas En tus componentes de biocomponentes No tienen una opción Si quieren entender lo que ha sucedido ¿Por qué le dijeron que me encontraste? ¿Por qué no me hubieras dejado ahí? Estuve programado para huntar devianos como tú Justo cumplí mi misión No quiero morir Entonces, hablá conmigo Yo entiendo que el hecho de que se hagan divergentes Es un fallo en el software como tal Te puedo decir, a cualquier androide le podría pasar Elige una estrategia Sondea su memoria Lo voy a presionar No, no, pare, pare, pare Cálmese, cálmese Se pasó de verga No ocupo que se estrese tanto Ahí Ahí está bien Convénse Ríndete No, no, no No, no, no No, no, no Ay, Dios mío No, no, no No puedo recargar el punto de control o algo Madre, ¿qué es esa estupidez? Yo no quería decir Yo no quería terminar con el interrogatorio Yo quería decirle al madre Como madre, ríndase Recargue ¿Qué hago? Salgo al menú y vuelvo Es que eso es tema de cómo putas lo van a poner así No joda ¿Va a decir algo usted? No, ok Qué putas, weón Opción de mierda, madre Es que está mal Está mal puesto, ¿no? A ver, voy a explorar archivos A ver, esto me desbloqueé un diálogo Pero tengo que hacerlo desde el inicio No me entiendo Bueno, vale, picha A ver, analiza a ver primero Que eso era lo que ya había hecho No me acuerdo exactamente Qué puta le había dicho Pero ok Otra está aquí A ver Me acuerdo que lo había amenazado con sondear la memoria Miedo Había escogido aquí Creo 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 que es una lo que había escogido Pero ya que Ah, era heridas Pero igual Voy a usar todas las opciones Estas si puedo ¿Recognizas a él? Es Carlos Ortiz Estabado 28 veces Y aquí va lo de sondear memoria, ¿no? Si Lo van a hacer mierda Si no haganlo ¿Van a destruirme, ¿no? ¿Van a destruirme, ¿no? Ellos van a desarmar Para buscar problemas En tus componentes bio No tienen una opción Si quieren entender Lo que pasó ¿Por qué le dijeron Que me encontraste? ¿Por qué no pudiste Me dejarme ahí? Estuve programado Para huntar devianos como tú ¿Por qué no? Justo Accomplí mi misión No quiero morir Entonces Habrá conmigo Yo... Yo... Yo no puedo Aquí, aquí fue donde leí rendirme Como el más mamapicha Presiona 28 stab wounds No querías dejarle una oportunidad ¿Eh? ¿Te sentías miedo? ¿Llado? Bien 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 Aquí fue donde la cagué Convence Convence Comprensivo Ordena Descansé Dale mal hoy Descansé Estás disturbado Por lo que pasó Habrá conmigo Y te sientes mejor Si te quedes silencio No hay nada que puedo hacer Para ayudarte No hay nada que puedo hacer They're gonna shut You down For good You'll be dead Do you hear me? Dead ¿Qué pasa? Ahora está pasando el más He torturó Me every day I did whatever He told me But There was always Something wrong Then one day He took a bat And started Hitting me Pero no cargue Madre, es que le di Madre, yo le di rendirse porque yo pensé que le iba a decir Madre, ríndase No es que me sacaba de la mierda de interrogación Tipo, yo quería seguir interrogándolo Pero oye, la opción está mal escrita Y así se llegaron a las 28 Madre en todas partes la escultura, en el baño, lo hiciste, ¿verdad? ¿qué representa? es una oferta una oferta, así que voy a salvar la escultura era una oferta ¿una oferta a quién? a RA-9 solo la escultura era lo que estaba apuntado en el baño, ¿no? RA-9 fue escrito en la pared de baño ¿qué significa? el día va a venir cuando no sermos no sermos no más peligros no más humillación no más no más no más no más no más Es una mierda así de estos madres Que era solo un pedazo de plástico Tengo que escribirlo Para decirle que era malo ¿Cuándo empezaste a sentir la emoción? Antes de que me golpeara y nunca dije nada Pero un día me entendí que no fue El miedo Me sentí miedo El miedo Y luego sabía lo que tenía que hacer ¿Por qué te escondiste en el coche? En lugar de correr? No sabía lo que hacer Por la primera vez no había nadie que me diga No sé si 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 No voy a hacer pichas igual Es autodestruirme No sé si No sé si No sé si No sé si A ver si No sé si No sé si No sé si Por favor, no lo toques. Deja que te acompañe de la sala y no causar ningún problema. La verdad está dentro. ¿Qué quiere decir eso? Creo que todos los escenarios son un poco de finales, ¿no? ¿Qué despicha tiene que ser programar esta barama de tipo tantas opciones, digamos? Tanta mierda. Y que todo funcione bien. Nunca veo este final. De que confiara y el madre saliera normal, digamos. De que no explote el hijo de puta. O qué sé yo que pasa cuando se autodestruye. Madre, qué mosca, hijo de puta, madre. Qué verga es una mosca, madre. Madre, literalmente nunca veo esto, un hijo de puta mosca de noche, güey. Gracias por usar los buses de Detroit. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Yo quedo rato. Uh, creo que es un androide. End of the line. End of the line. Nada, se viene, el speedrun de San Andreas otra vez, ¿se imagina? Y cierro el juego nada más Y me pongo a hacer Sviver Sviver Sviver, el chofer Bueno, no es chofer, pero ya me entiende El más de la terminal de buses Te cago la chamaca toda hecha mierda El más no se pregunta ¿Por qué un androide anda con una chamaca? Lo cual me parece Cuanto menos curioso La verdad Que el más ni siquiera le importe Digamos ¿Van a estar bien? Vamos a encontrar un lugar para gastar la noche Vamos a encontrar un lugar para gastar la noche Muy incómodo, pero discreto Incómodo, pero seguro ¿Cómo entrar? Y por allá al fondo, ¿no? Confortable, pero poco discreto Necesitará dinero A ver, tú 24 horas No puedes quedarte Pero capaz puedo sacar plata de ahí, ¿no? Capaz Capaz alguien se deja algo aquí Asalte a un hijo de puta Es vara Siento que sería cagarla Si no asalte a alguien Ah, la puta ¿Me puedo robar? Lo que sí podría Ah, vea, justo Cámbiate de ropa Justamente eso yo iba a decir El desastre de las abejas Las abejas polinizadoras Oficialmente extinguidas Algunos escribiros de la ciberseguridad Advierten Alguien podría piratear su androide Ayazgo Menos del 5% De miembros de un sitio web De citas Resultan ser mujeres Menos del 5% La gran puta El desastre de las abejas Las abejas polinizadoras Oficialmente extinguidas Durante décadas Los científicos y los agricultores Vaticinaron la inevitable extinción De las abejas Pero de nada sirvieron Las advertencias El gobierno global de especies En peligro de extinción Anunció ayer En su asamblea general anual Celebrada en Washington Que las abejas silvestres Están oficialmente Man, extinguidas Está bien escrito Yo siento que suena rarísimo Man Ya solo existen Especímenes en cautividad En las últimas décadas Las poblaciones Se vieron asoladas Por el síndrome de colapso De las colonias En el que las obreras Desaparecen Y dejan Las colmenas Sin modo de alimentarse Biólogos han confirmado Que a este trastorno Se unieron otros factores Como los pesticidas Parásitos Y la polución La consecuencia De esta catástrofe Se extenderá Todo el sector Del algodón El suministro de agua Y de manera Especialmente alarmante La agricultura La ecologista La ecologista Kathy Linda Ha destacado La importancia De esta noticia Un tercio De los alimentos Que comemos Dependen de la polinización De un modo u otro Las hambrunas Resultantes Causarán millones De muertes En todo el mundo Cyber Se está colaborando Con la mierda Esa En la creación De abejas Robóticas Extintadas Extinciadas Exacto Suena mejor También se están Realizando proyectos Biológicos Como el de Hood Que está experimentando Con cepas modificadas De abejas Sin cautividad Pero no hay garantía Que vayan a prosperar O sea Quedan poquitas abejas Y lo mejor Que se les ocurre Es intentar Crear abejas Genéticamente alteradas 10 modos De satisfacer A tu hombre Y conservarlo Extinto Y extinguido Es como Impreso E imprimido Ambas son válidas Ah Que mosca Más hijo de puta Lo que no es válido Es la opinión De abejas Estoy de acuerdo Para los más jóvenes La norma ha sido Ver conciertos En realidad virtual Y que no querría Ponerse en auricular De realidad virtual Y disfrutar Del espectáculo En el mejor asiento De la casa Es una solución Barata Comoda Y sencilla Para ver a nuestros Intérpretes favoritos Pero la música En directo Está a punto De vivir un renacimiento Nina y Kosuke Music Han lanzado una campaña Para traer de vuelta Los conciertos Tradicionales Con público E intérprete Reales Reales Dice Chuck Morrison Portador de voz De NKM Explica La cultura De ir a conciertos En directo Es cosa del pasado Pero queremos Que vuelva La música De verdad Se produce Cuando sientes Vibrar el alma Y estar rodeado De personas Que experimentan Lo mismo Y que tenía Que ver eso Con 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 lo que decía El título De la vara esta El tema Que había hecho Una tremenda Verga Que está viendo Con el protector De pantalla Ropa seca Para Alice Pero está lloviendo Afuera Igual El tipo Ay chamaca De dios Dama De Lo siento Pero es que No me pueden ver Con este uniforme A mí o me fusilan Lo vecino Es que tipo Sobre todo La ropa Esta madre De cara Tipo Ay Que mosca Puta Pusimos 600 megas A la puta De quien Tenía usted Se había cambiado De internet O no Que yeta Que no se despertaron De metro Com Pueputa Madre Sé que tenía Tigo Que desgracia Madre Ya lo cambió Esa porquería Madre Madre De metro Comer Relativamente Barato Para la cantidad De megas Digamos Que son Es bastante Accesible Justamente por eso Por esa policía Seguramente me están buscando Justamente por eso Ocupamos Otra ropa Que hijo de puta 34 Si no, está barato Solo internet Yo he visto que también los planes con cables son baratos Lo regalan porque es una mierda Que pecado, que chupicha Está re chupicha Pagamos como lo mismo Y solo tengo 100 Que pecado, pero ese de quien tiene De lice, me imagino Yo creo que de lice son los únicos que son tan caros Dele cable Mamá Aquí se paga un poquito más de eso Yo tengo 400 Tipo, no sé 20 por 6 megas Hace 3 años Cago en el lice Alice, estás frio de caldo Estoy bien, no estoy tan calda Te ves perdida No tenemos que ir Sé alguien que te puede ayudar Pero eso está en el otro lado de la ciudad Necesitamos un lugar para mañana Eso es Eso es de peli Coel puta Green Detroit Green Detroit A ver, el motel es la mejor opción Pero madre, para el motel Tipo no hay plata Me imagino que podemos asaltar ahí Tipo, ¿será que lo puedo convencer? ¿Para? Can I help you? I'm with a little girl And we have nowhere to go Could you spare some money So we can get room for tonight? Look This is a convenience store lady Not the Salvation Army I can't start handing out cash To every bum in the neighborhood Leopards, elephants And even two blue whales All designed to appear live right well Cyberlife has announced the opening of Power ¿Qué pasa? What have you brought in the story? Suave. ¿Dónde tiene el cajero? Tipo, ¿hay un cajero aquí dentro? Ah, no, robar al cajero. No es el cajero automático. No, y tienen... ¿Qué es ese plano que pensé que...? Ah, sí, son las cámaras. Ya robó ropa, sí, pero no es lo mismo más. Yo creo que es balas a saltar ahí. Tipo, pues voy a intentar entrar acá. En un coche abandonado. Es que están bien que he hecho picha, man. Es donde le dijo el otro madre. Pero no puedo, Playa. Tipo, la misma madre lo dijo. Tipo, eso está al otro lado de la ciudad. Tipo, ocupamos un lugar para pasar la noche ya. Tipo, no nos sirve lo que nos dijo el otro madre. Aquí solo es el carro. No hay otro lado por aquí. Busca un cortalambres. ¿Y de dónde saco yo un cortalambres, weón? Tipo, no es mejor el... Es que es muy incómodo el carro. Ah, está aquí justo. Qué conveniente, ¿no? A ver. De la cortalambrería. Madre, la mosca esta me está emputando de una forma, madre. Cada rato, madre. Veo donde nada más pasa así, digamos, volando enfrente. Me tiene peor hasta la picha, man. ¿Estás bien? Se cortó ya. Ay. Llegué un rastro, la estupia. Ya saben dónde buscarme, man. Bueno, si traen un androides, eso sí. Y supuestamente esa bala se evapora rápido. Oye. Puta, no, yo creo que es mejor... Tipo, no hay una puerta, digo yo. No sé. Claramente no va a ser tan fácil, ¿verdad? Alice? Alice. Ay, chamaca, estúpia, madre. ¿Verdad? Alice. 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 No me deja muerme, no. Alice. 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 Espera, ¿qué estás haciendo? Los visitantes. Ralf no gusta los visitantes. Ellos son malos. Ellos pueden afectar a Ralf. Mira, también estoy en Androide. No tienes nada que te preocupes. Todo lo que queremos es un lugar para disfrutar la noche. Los visitantes son peligrosos. Mira. Lo que hicieron a Ralf. All right, Lizard Ralf. No tienes nada que preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ralf. Ralf still finds it difficult to control himself. Sometimes his fear makes him do things he regrets. Ralf has seen some hard times. No te preocupes. 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 ¡Vámonos! ¡Este camino! Ralf vivió aquí desde que se salió. Ralf nunca va fuera, así que nadie sabe que vivía aquí. Los humanos vienen a descuadar de tiempo a tiempo, pero, ya sabes, Ralf se esconde hasta que se salga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que yo creo que lo normal es que nadie se quede. Algo malo va a pasar. Pero ven en la cama de Alice y enciende un fuego. Puta, no me deja. Toma este. El rey a nueve. Se va poniendo lo mismo que estaba con... Con Conor y toda esa mierda. En la pared. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes los símbolos? ¿Por qué escribiste eso? No sé. No sé. No sé. Ok, supongo. Lo mismo en Alive ahí otra vez. Que mierda más turbia. Es como... Tipo, ahorita en la revista que encontramos les decía una mierda de que podían hackear el androide. Tipo, entiendo que va por ese lado, supongo. Y de ahí la disque ofrenda y este tipo de mierda, digamos. Vamos. Dios mío, te he hecho una mierda más esta casa. Vamos a ver. Tiene un tanque de gas todavía al menos. Varios. Tiene un tanque de gas. No sé. ¿Qué es lo que pasa? Tiene un tanque de gas. No sé si espalda. No sé si espalda. No sé si espalda. Varios. No sé si espalda, no sé si espalda. No sé si espalda. No sé si espalda. como pintadas, sean de lo que sean, no tengo ni puta idea, me hace falta madera todavía pero no me encontré nada en ningún lado, yo me imaginaría que estas tablas sirven pero no puedo agarrarlas, a la puta, a ver aquí abajo, ah no, esto es para la cama de Alice hola Kill the Freeze vea, si, bueno, ah no, la madre estaba a la parte de la que yo pensé que me cago en la puta no Kill the Freeze, no, no he tenido problemas, tipo, ha habido uno que otro lagazo, pero madre, tipo, de un segundo y ya está en momentos específicos pero nada más, tipo, ni crasheados, ni nada bien, madre, tipo, a mí me naví en la puerta ¿Por qué siempre estaba tan nervioso conmigo? Lo que quería era vivir como otras chicas Quizá me hiciste algo mal Quizá no lo suficiente Por eso siempre estaba tan nervioso Solo quería que nos quedara una familia Solo quería que él me amara ¿Por qué solo podemos ser felices? No lo sé, Alice Nunca me dejarás, ¿verdad? Prometo que nunca irás Prometo Estaríamos juntos para siempre Quiero El chile me recuerda un montón a la del billón toda, eh? La chamaca Tengo que Trae sorbetos con relleno de No sé qué es eso Pero aprovecho Dejar su espacio Tumbarse con Alice Tumbarse colega Durmiendo en una casa abandonada Con fuego y nadie se pregunta Por qué sale fuego de la chimenea De la casa abandonada En fin No sabe que es un bonobón Así de memoria no la verdad Jue puta vergazo de final Supongo que era Robar Uno en el motel Y este poco de mierdas Al día siguiente es Al día siguiente Buenas horas después Literal a las 3 de la mañana Es esta mierda Ahora el marcus Bueno creo Si es eso He hecho picha Madre que he hecho verga Oh mierda se reinicio Me dice un poco de chompipes Madre buenas tardes Smart ¿Cómo está? Suave ¿Qué dice? Unidad óptica Visión defectuosa Palacio de la mente Dañado Presador de sonido Datos de sonido Dañados Regulador de bomba De ethereum Todos los sistemas Todos los sistemas Sin modo de ahorro De energía Está defectuoso La mierda de esto Componente de pierna Izquierda y derecha Falta Ah que puta madre Le arrancaron la pata Y todo Pero madre ¿A dónde lo tiraron? Que putas Reemplazar piernas Puta que botan allá No encontraba Que puta botón era Que turbio Literalmente cyberpunk ¿Qué es esto? Es que no se leo No de roz Madre y que estupidez Que no tenga Tipo No es como que uno Tenga la opción Pero si uno Conecta un control De play Y le salen Los controles De play Digamos En vez de los De Xbox Solo con los De Sony Y FIFA Acá sí Madre Por mí Algo es algo Mejor que nada ¿No? Digo yo ¿Qué juegazo Que monta el flash Digo Detroit Madre El human También es juegazo Para jugar Dos horas Y no volver A tocar Pero juegazo Pero es izquierda Voy a andar Con dos piernas Izquierdas Que la auto También era la izquierda ¿No? Ah no Era la derecha Vamos ¿Cuál es para jugar Los horas El human Fall flat Hola Sophie Llegó la peleona No Llegó la persona Con el record De más Del emo De este Que sale así Sacando el dedo Del people finger Tipo en reacciones Tipo Madre Literalmente Puso un mensaje Que tenía como Nueve Diez De estos Tipo Yo creo que Nunca nadie Ha tenido Más reacciones De eso Madre Ni Hancock Ni Hancock En su En su época ¿Me entiendes? Ni Hancock Tuvo tanta cagada Hoy vengo con tragedias ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si me dio gracia Playa Yo vi esa mierda Y yo me quedé Madre Pero qué putas Tipo Y lo peor es que fue usted El primero Este Pero fue usted El primero En poner esa vara Tipo No hay mensaje Tipo El único mensaje Con más reacciones En el disco Yo creo que es este ¿Dónde está Madre? No en el canal Este Este Yo creo que es el único Con más reacciones Pero es que es el canal Por defecto Usted se mete al discord Y esto es lo que le sale Nada más entrar Entonces es normal Que esto es lo que tenga Más reacciones Pero Lo de Sophie Madre Pero puedo ver ¿Dónde está? Eso fue ayer Yo creo que hasta Voy a fijar el mensaje Madre ¿Dónde está esa picha? A ver Fue ayer Sí Aquí está toda la hablada De overwatch No joda Tiene 11 Vean Soy yo Adrián Jacobo David Kenny Randall Staefer Andreu Este más es Sock Este es Felp Entiendo Y Hanko Que tienen que respetar A los Asmis Que pasa Si no respeto A los Asmis Madre Ni me acordaba Que esa mierda Estaba escrita Voy a fijar hasta ahora Como para que quede El recuerdo ¿Dónde está? Pin Ya Quedan fijados Madre Estaba Atentos ¿Por qué? Estaba llorando Jeremy Estoy llorando Sin el baño Llejando A mí ¿Qué me importa? Ahora voy a hacerme Fundo de Taylor Swift Hoy más que nunca Hoy que Kanye No sacó álbum Otra vez ¿Qué es eso? David llorando Escucha Hoy más que nunca Hoy que Kanye Va a sacar álbum Y no sacó álbum El naco Erso Madre Hazard Hazard está ahí No sé si ya jaló Está vara Estábamos hablando Vea Yo le mandé esto Que es el GIF Y vea Hazard pone Pues no lo puedo escuchar Sí Desde el CEL Y me manda pruebas De que el madre Toca el audio Y no se pone Vea Zorra Nada Bueno El naco Erso Está vara De De zombies El purple TV Yo no soy Whip Burro tal vez Dijo David Par también Kenny Con dos colas Madre En fin Vaya Vaya fijado En este canal Total Ya lo que no era Andaba volando Bueno porque ahora no captura Ahí está ya capturó el juego Yerico Como el de la W Buen momento en el que le puse pausa Por lo que veo Estaba altísimo el volumen No se ve una mierda Aquí vea Esto es como lo de Golf War ¿Saben? La escena esta Del Golf War 2 Donde Kratos Se va al inframundo Digamos Y está el poco de manos Que lo van agarrando Para el año Del lanzamiento Graficazos Vea Yo para hoy en día Tiene buenos gráficos ¿Es el cual motor usa Pantel? Yo entiendo que eso no a ellos es propio ¿No? Unidad óptica Unidad de procesamiento De sonido Incompatible Tipo yo entiendo Que eso no es Unreal Ni nada de eso No parece Unreal Al menos Tipo a los juegos de Unreal Se les nota mucho Motor de carro Pero no me sé ni uno Ay man En fin Vea ese hijo de puta Que san Madre Vea ese hijo de puta Partido a la mitad Y sigue Oh tremendo Hijo de mil Puta Madre No te bomba Funcional Madre Pues siga queriendo Quiero vivir De ese hijo de puta Red dramática Peligro Cierro inmenente Bueno Pero ponete la mierda Rápido Que ven Esta hora Se engana De un buen pedazo Digo Ah Vágaselo Motor gráfico Propietario Es el primero De que saque esa gente Para PRI 4 Y el último Te voy a ocupar Encontrar un ojo Bueno un ojo Tienes que encontrar Si óptica Madre Pero déjame ver La mierda De opciones Pero no tengo idea Para saber Ah ni se ve Puta mierda Más oscura Todos arrastrándose Madre Que putas Vean este Este no lo puedo saquear No lo saquear Como si fuera Fallout Que no Es haber tu sonido compatible A ver Y como lo cambia Que ven eso Ah que casualidad Que conveniente No Star Wars Eclipses de Ages Tienen 4 juegos En desarrollo 4 Al menos uno Es un juego como servicio Seguro Dios mío Está altísimo Por la gran puta Madre Ey Usted no lo voy a matar Está bien Ey Por favor No me dejes 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 Puta incompatible Me Acordes Para Sony Que publicidad Madre Dice Los juegos están siendo desarrollados Para Sony Y probablemente Si sean exclusivos temporales O quien sabe Si Sony Viendo que el Hell Divers Vendió considerablemente Más en PC Se van a animar más A sacar los juegos El mismo día Ah no Dice que sean para Sony Ok Entonces no creo ¿Sabe que si puede ser? Exclusivos de Epic Eso si puede ser Perfectamente Un exclusivo de Epic No me extrañaría Madre Que he hecho mierda Como Alan Wake Han pasado 6 meses De que salió Alan Wake Y todavía no ha generado beneficio Y vea el juegazo que es Cómo afecta a un puto juego No salir en Steam Y más allá de eso Que no sacó versión física Pero cómo putas afecta No sacar el juego en Steam A la venta A la venta Digamos El villano Es de la inflexión De Epic Pero un año ¿Al Chile? Chovero Uy vale Le quedó un ojo De un color Y otro otro Pienso en esas mierdas Se han perdido Del 200% Es que es estúpido Madre Tipo Entiendo Lo que buscan Hacer Pero Madre Solamente Están perdiendo Dinero El Cero es un idiota El Team Sweeney Es No Creo El más De hecho Cosas bien Tipo Pero Madre Pasar balas No tiene sentido Tipo Juegos como Alan Wake Deberían salir en Steam También Tipo Es la forma En la que van a generar Más beneficio Si Exacto Tipo Quieren Quieren no hacer Un monopolio Pero oye Están No le están Dejando opción Al consumidor De donde comprar O jugar Sus juegos Solo en Fortnite Si Sacando competencia Steam Para que no suban Demasiado O se descarrilen Epic no le Hace Absolutamente Nada A Steam Punto Final Epic lo único Que está Disparándose En el pie Constantemente Con cada Estupidez De estas Que hacen Regalando juegos Que están Perdiendo Millones De millones De millones De dólares En regalar Juegos En financiar Juegos Que solo salen En su store Porque la gente No compra En Epic A la mayoría De la gente No le gusta Comprar en Epic Solamente Están Perjudicando Al consumidor Al fin y al cabo Si no No es capaz De hacerle nada A Steam Le hace presión Con existir Con solo el hecho De que pueda Volverse Bueno No No play Usted está Hablando De una empresa Que lleva Más de 20 Años Existiendo Como Literalmente Un Pilar Literalmente Del PC Gaming Gracias a Steam Es que hay gaming Es que Están Por dar soporte A Linux De manera más Bueno Es que se le ha dado Soporte a Linux Por ejemplo De manera más ¿Cómo se llama? No sé No sé cuál es la palabra Que busco Pero Steam Es el que ha aportado Más al mercado De PC en general Epic no aporta Nada Nada más Que la mierda Que a la gente De PC No le gusta De consolas Como exclusividades Por ejemplo Sí Epic no No se va a volver Bueno Al final Steam No manda La gente Lo manda La gente Porque cuando Intentaron hacer Un link de cover La gente lo manda No Exacto La gente se lo fue Al cuello Steam Porque eso Es una decisión Estúpida Al fin y al cabo Y lo que Es que Es que No sé Tipo Como le digo Ha hecho cosas buenas Gracias a Epic Tenemos crossplay Que puta Es este lugar Busca Amanda Ok No son como Nintendo Exacto Incluso puta El propio Game Pass Que está a favor Y para Lea Bueno Ve a Lea Play Que está ahí Tipo Y el Game Pass Yo creo que no ha salido En Steam Porque Microsoft No quiere Seguramente Capaz No les conviene Tenerlo en Steam Capaz Lo quieren Tipo Capaz Hacen lo mismo Que Epic Lo quieren tener En su propia Store Nada más Que se yo Que lugar Más raro Hola Amanda Connor Es bueno Te ver Gracias Conner Tener ese Deviante Era tan fácil Y la forma Que te interrogaste Era muy inteligente Te has sido Rápido Efectivamente Conner Gracias Amanda Desde ese lugar ¿No? Y nos enseñaron Un poco De lo que ha sucedido La interrogación Segui Difícil ¿Qué pensaste De la deviante? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Emulación no mucho solías Un momento tan muy pavido, como que abajo la mierda de eso, cuando empiezan a cobrar para tener Steam instalado y que para jugar con gente que esté más lejos de 100 kilómetros cobre, que hay más de quiebras Steam si hacen eso. También otra cosa muy pichuda de Steam es que Steam no se queda por accionistas, como Epic por ejemplo. En Steam no hay una junta directiva de accionistas que, que como se llama, que decide que acciones toma la empresa, no entiendes. No hay gente que pone plata para que subsista. Eso es lo más pichudo. Ah, la suerte de que se genera ganancias, que chupicha, que he hecho mierda para Epic, que no generar nada de ganancias. Bueno, pérdidas literalmente lo único que hacen. Una suscripción para jugar online en Steam. Me regalan un juego. Si se me regalan un juego, la defiendo pues yo limpio. Playa. Vea, se lo explico así. A una Epic le regalan un juego y es que la inmensa mayoría de gente aún así prefiere comprarlo en Steam y jugarlo en Steam y no de Epic. Tipo, ¿me entiende? Ahí es donde se se da cuenta que la Store al Chile es una mierda. Ah, vende Minecraft. Tiene sentido, sí. Con razón. Sí, regalan puros juegos de mierda, madre. Madre, nadie me quiere regalar el Bloons. El Bloons TD6, madre. Hace rato quiero jugar ese jubeputa, madre. Y ningún jubeputa de la librería compartida lo tiene, madre. Poco de limpios, malparidos todos, me les cago, madre. A la mesa del teniente. Yo no soy una inmensa mayoría. El red de dos me costaba 11 en Epic. Yo no sé si lo compré en Steam por 17. Es que por eso, madre. Esas son las varas que uno me dice también, tipo, aunque a uno le salga más caro el juego, uno prefiere jugarlo en Steam. Es que sin más, madre, no sé. Es que yo, madre, comprar en Epic es tan... Es que no, madre. Yo no he comprado ni un solo juego en Epic. A la fecha, por ejemplo. Uy. Le presto Epic para que juegue Bloons. Qué chopicha, porque ese sí lo habían dado, madre. Muere famoso pintor de Detroit, vea. Carl Manfred, una de las luces más brillantes de Detroit. La uno advierte del peligro de la tercera guerra mundial. La presidenta Warren cuenta con un 33% de apoyo. Ah, no, no, putazo. ¿De qué es Bloons para ver si lo compro o no? Más, es como un Tower Defender. Más o menos, tipo, vea. Se lo enseño. Y el juego también. Así rápido, antes de leer esa vara. Y, vea. Esta vara. Cuesta seguir rojos, el hijo de puta, madre. Si hay kits, madre. Yo busqué, pero no encontré kits baratas, al menos. Desde esta vara. Uno pone monos y los monos disparan, madre. Básicamente es eso. Lo voy a jugar. Madre. Yo quería comprarlo. Pero es que no es vara. Pero saben que si me compré, me compré esta vara. Me compré los Obscure, que supuestamente están buenos. Y son cortillos. Entiendo que son como cuatro o cinco horas por juego. Así que capaz me los paso luego del Detroit. Jueguito que jugaría. Madre. Cómprelo. Y luego me lo compro a mí también. ¿Le parece? ¿Qué opina? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Para el New Vegas gratis en Epic y Trópico 5, que se ocupa más en la vida. ¿Tenerlos en Steam? ¿Qué le parece? Ayer le saqué plata un profe. ¿Cómo? ¿Por qué no se ve el puta juego? Ahí está. No de forma mala. ¿Cómo? Se confirma la muerte de Carl Manfred. El forense ha certificado un episodio cardíaco letal. Inducido por una situación doméstica estresante. El hijo de Manfred ha perdido... Ha pedido a los medios que respeten la intimidad de su familia en estos momentos tan difíciles. En los años 20... Puta, en los años 20. Manfred fue figura destacada del neosimbolismo. Con obras lúgubres y llenas de fuerzas que recordaban a las de Francis Bacon. Vaya apellido, güey. Disfruté de un periodo prolífico. Antes de vivir una etapa oscura marcada por el alcohol y las drogas. Al parecer el artista había vuelto a trabajar en los últimos meses. La gobernadora de Detroit ha dado el pésame a la familia en nombre de la ciudadanía. Y es que toman fruit como una de las luces más brillantes de Detroit. Los herederos subastan en breve. Los herederos subastarán en breve. Válido los co... Que hijo de puta el hijo, man. El tipo no tenía nada en la plataforma. Y me dijo que le hiciera esa vuelta y saqué 35 pecho dólares. Madre, apenas porque me regala el juego, madre. Una cuenta de Steam que tiene el Blooms. Madre, pero una cuenta no me sirve porque no lo puedo jugar en mi cuenta, madre. Tipo, como ya no estaba el método ese de compartir, madre. El faro 3 y ese está... ¿Cómo se llama? Blooms T6. Vea, ahí lo escribió Kenny. Vánov dice... Niet. El presidente ruso responde a la advertencia de Warren. A ver. Tras la exigencia de la presidenta Warren de una retirada inmediata de todas las tropas rusas del Ártico, se ha pronunciado a la República del presidente Ivanov. Ivanov ha tildado los comentarios de Warren de diplomacia de megáfono y ha dicho que las bravuconadas estadounidenses son la principal amenaza de la estabilidad de la región. El Kremlin emitió una declaración detallada donde resumió la reivindicación rusa del territorio. Ivanov recordó a la presidenta Warren que los Estados Unidos deben someterse a las decisiones de la ONU, como el resto del mundo. El conflicto no da muestra de remitir. 7 pecho dólares. Más, se te sale más barato y todo. A mí me sale como a 10 dólares, 11 dólares por ahí. 11 dólares por ahí. ¿Espera el teniente Anderson? Sí. ¿Se pasó el Wolf� en Epic y no escuché quejas? Más, se sabe que también juegas en Epic solo en la internet. ir peor, ¿verdad? Y no lo digo yo. Si no me equivoco, Hancock, o no me acuerdo quién había sido, que probó el Goldfarb en Epic, y luego en Steam, y le iba peor. Y lo mismo con juegos que están en ambas plataformas, más de tipo si uno los prueba, por lo general en Epic tienden a ir un poco peor que en Steam. Le pago por Paypal, solo para tenerlo llevar como surco depende de mí para jugarlo, pichabama. Jacobo también, si, Jacobo compró esa vara en Epic, más no creo que lo deje regalárselo a este maje, por el, ¿cómo se llama? Por la diferencia, pero sí. Pero y si deja, yo también, yo le pago también, para que me lo mande. No, es que no sé si la deja por la diferencia de precio. Mejor en Epic porque en Steam me van a cero FPS ya que no los tengo, callate maje. Escucha Metal, el maje. Hi, this is Hank, not here at the moment. You can leave a message if that's what turns you on, but don't expect me to call back. Beep. Beep. Lieutenant Anderson, this is Connor. Esa es la cuenta de Kenny, es una morra, madre, los dos, literal. Sí, tipo, sí, básicamente sí. Unas donas, calorías con 352, ácidos grasos saturados 13 gramos, colesterol 19 miligramos. Pepe puta. Tenía que ser policía para estar comiendo a alguien. Café frío, trazas de cafeína. No sangramos del mismo color, madre. Usted es tu cerebro, no tu androides. Puedes ir sin androides. El maje está completamente en contra de los androides, como que literal todo el mundo alrededor de él es un androide. La policía de Detroit desarma una red de tráfico de cristal rojo. Más de 50 detenidos por todo el país. La policía de Detroit hace estado un duro golpe a la epidemia de cristal rojo que aqueja a la ciudad. Con la detención de una serie de importantes traficantes y proveedores y la incautación de narcóticos que habrían alcanzado un precio de venta de 500 mil dólares en la calle. El detective de Hank Anderson, un joven pero muy destacado miembro del cuerpo, ha desempeñado un papel fundamental en la operación que ha requerido varios meses de planificación. Fuentes municipales han descrito el trabajo de Anderson y sus compañeros como un modelo de trabajo policial. No, no hay que ir barato. Tidman, control y frasmo. Hace rato debería jugar control, más de juegazo. Ascendido de teniente el detective este. Se convierte así en el teniente más joven del departamento de policía de Detroit. El teniente de Hank Anderson es uno de los agentes más condecorados de la historia reciente de la policía de Detroit. Tras haber conseguido una serie de importantes arrestos y servir como un miembro muy destacado del cuerpo, el capitán Fowler. Ha declarado que el ascenso es más que merecido y ha descrito a Anderson como uno de los policías con más talento con los que he trabajado. Es de esperar que el nuevo teniente ascienda con rapidez en filas del cuerpo y ya se habla como posible candidato a comisario. Recuerda cristal rojo en Detroit. Se descubre casi una tonelada de cristal rojo en bodega de un barco tras investigación dirigida por el teniente de Anderson. El cuerpo policial fue puta, una tonelada. La gran puta, ahí vamos. Grupo policial, grupo operativo cristal rojo 2027. Ah, la puta, eran los responsables estos. Pelos, pelos del perro, pelos del perro, pelos de San Bernardo, mira. Cerillas. Fuma, el hijo de puta, toda la cara tenía. Bueno, qué pesante, ¿de qué hablan? Pero por qué no sé ni a qué se refiere. ¿Qué más me queda por revisar? Ah, a ver, la corro. Fue condecorado, en serio. Ah, Dios mío. Hank, en mi oficio. Si puedo, madre, pero la vara no, tipo, hasta que usted no mande el regalo como tal, es que no le dice si sirve o no. Tipo, prueba a mandarle la vara, digamos. Y si se lo manda, que Kenny no le pague. Tipo, hasta que usted no le va a pagar, no le sale la vara. De que si puede mandarlo o no. I've got 10 new cases involving androids on my desk every day. We've always had isolated incidents. Old ladies losing their android mage and that kind of crap. But now, we're getting reports of assaults and even homicide, like that guy last night. This isn't just Cyberlife's problem anymore. It's now a criminal investigation and we've got to deal with it before the shit hits the fan. I want you to investigate these cases and see if there's any link. Why me? Why do I got to be the one to deal with this shit? I am the least qualified cop in the country to handle this case. I know jack shit about androids, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone. Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit! The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids and you let me hold in the bag. Cyberlife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It'll act as your partner. No fucking way! I don't need a partner and certainly not this plastic prick. Hank, you are seriously starting to piss me off. You are a police lieutenant. You are supposed to do what I say and shut your goddamn mouth. You know what my goddamn mouth has to say to you? Okay. Okay. I'll pretend like I didn't hear that. So I don't have to add any more pages to your disciplinary folder because it already looks like a fucking novel. This conversation is over. Jeffrey, Jesus Christ, why are you doing this to me? You know how much I hate these fucking things? Why are you doing this to me? Listen. I've had just about enough of your bitch. Either you do your job or you hand in your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. Oh, no, puta. Yo he escuchado que luego se lo ponen super barato en descuento, pero yo no. No, me voy. Y si compro... No, el 5... Madre, compre el 6. Compre, compre el 6. Bueno, no sé. Si el 5 es la misma picha, dale. Total, yo lo que quiero es robárselo de la librería a alguien, tipo. Básicamente eso es lo que busco. Cuando cerraron OMN1, porque estaba... Man, no sé ni cuál es esa empresa, playa. ¿Qué es esto? Pero esto no es lo que ya leí. Ah, no. Ah, no, no sé. No sé si es este documento. Digo, puedo comprar los juegos de dos en dos. Le da toque, weón. Tipo, compre el 5 y el 6, weón. Qué sé yo. Ah, no, si es esto ahora. Le da toque, no sé, un número padre. Era la que ponía a Vice Sprat, yo no, no, ni idea. Me está pidiendo mucho, weón. Me da la impresión de que mi presencia te causa alguna inconveniencia, lieutenant. Quiero que te vayan a saber que estoy muy desculpado por eso. En cualquier caso, quiero que te vayan a saber que estoy muy feliz de estar trabajando con ti. Les van a ser maligno, a lo vi. Ahora que somos partners, sería genial que nos conocen más a los demás mejor. Tipo, compre el Blooms y compra algún otro juego. Hice como un rojo, man. ¿Hay un desco en cualquier lugar que puedo usar? No hay nadie que usar ese. Ok. Los controles de este juego, man, con el análogo, digamos. Bueno, la palabra. Más, ¿Tú hay un rojo, ¿no? ¿Cómo se sabe eso? El rojo de tu teléfono. Me gusta la rojo. ¿Qué es tu nombre de nombre? ¿Qué es que es para ti? ¿Sumo? Es Fowler Afecto. Terminé toda la tarde y perdí la percepción del tiempo. Andaba asustada de llorar. Tú eres un fan de Gears Detroit, ¿verdad? Denton Carter ha sacado 53 puntos de la línea de 3. Pecaba. Eso es lo que estaba viendo en la barra de la noche. Ah, la puta que te parió. No le dije nada. ¿Qué es eso? Anti androides. Mucha gente no apreció tener androides alrededor. Estaba preguntando, ¿hay alguna razón en particular que me despiste? Sí. ¿Qué pasa con los androides? Que igual, ¿no? Tipo, subí dos y luego bajaron dos. Si tienes algún documento sobre Deviants, me gustaría mirarlos. Terminales en tu mesa. Fuerte a ti. He Creek. No te esperamos, vamos. El inocente declara que dejó al androide en casa antes de irse a trabajar. Como es costumbre, al volver no estaba y no había señales de que se hubiera forzado la entrada. Es posible que el androide saliera de casa sin que se lo ordenase. Hice vueltas de adulta. Adulta. El denunciante asegura que le atacó un androide modelo AV500, número no sé qué, que trabaja como camarero en un restaurante de la cadena Fast con E-Dogs en el ocho. El androide se abalanzó inesperadamente sobre él e intentó estrangularlo antes de darse a la fuga. El androide sigue en pará de desconocido. El denunciante ha sido atacada por su androide, además el androide destroceó varias habitaciones de la casa antes de darse a la fuga. Super sí, amiga, me fui a pelear con las viejas del seguro, ¿por qué, amén? ¿Y esta quién es? El denunciante del directo. ¡Ah! Del Club Edén ha informado de la desaparición de androide sexual modelo WR400. El androide acompañó a un cliente a casa y no regresó al local. ¿Y si la biblioteca lo compró? Fue con más homosexual, no había uno de Xbox. En fin. ¡Ah, este hijo de puta más invivido! Buenas tardes, Jacobo, ¿cómo está? Ahorita reviso. Me agradece luego. Gracias, ahorita lo descargo. Ahora me quedo hasta las 5 de la mañana jugando esa mierda. Un gusto hacer negocios. Páguele un solo pichazo, man. Hay ofertas de Activision, Jacobo. También hay una que otra oferta general. ¿También hay una que otra oferta general, bro? Las puertas de Xbox. De EA, ¿se terminaron ya las de Activision? Yo vi que todos los coches estaban en descuento. ¿Qué se prefiere? Según yo, me salió de EA. A ver. Capaz, puede ser que ya se hayan acabado. Ah, sí, ya se acabaron las de Activision. Si no, hace nada. Estaban literal todos los coches en descuento. No, man. Ha habido buenos descuentos en estos. Véalo. Aquí está el hijo de puta. Ya, ahora lo descargo, man. Ahora me quedo jugando esa mierda yo en la noche. Estaba en 825. A ver. Sí, ahorita están solamente de Activision. De EA, es correcto, man. De que es ese, man. Es un Tower Defender, básicamente, man. Madre, vea esta vara. A ver qué nivel de juego. Este bicho. Madre, vea a ver si va a pasar 27 horas al día en este hijo de puta. ¿Cómo con el Isaac, man? Lo despicho, madre sepa. Es básicamente esto. Uno pone monos y revientan globos, man. Literalmente en eso. En eso se basa. Sé que si me da la decisión, sin embargo, está barato el Battlefield 2042. Estoy seguro que también en Battlefield 1 está barato. Compre el 1, man. Compre el 1 o el 4. El 1 o el 5, le diría, man. En vez del 2042. Como Suma. Yo creo que el Suma lo tengo, man. Sí, el Suma yo creo que yo. Este es mío, ¿no? Sí, este yo lo tengo. Pero no está visto ya. Madre, y aún así tiene más gente que el 2042, Jacobo. Tipo, me entiende. Entiende lo que quiero decir. A ver. No vale la pena comprar el 2042, creo yo. A la Isaac todavía no le han metido el modo cooperativo en línea, ¿verdad? Tipo, porque está el modo cooperativo local. Que yo no puedo usar el Steam este. ¿Cómo se llamaba? El Remote Play Together. Creo que se llama la mierda de Steam. Que no puedo usar para jugar a Isaac de dos jugadores. Pero creo que no le habían puesto todavía el... Ah, no. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Ah, revivar el fuego. Caramba. En fin. Cae bien. Algo de madera. Vean, justamente los dos tablones. Ah, bueno, se va a poner. ¿Qué es esto? Va a una cibernética. Se inaugura el primer zoo androide. La esperanza de vida en Estados Unidos alcanza los 91 años. El 0,4 de la población posee el 94% de la riqueza. Sí, no. Jue puta, man. Va a una cibernética. Se va a inaugurar el primer zoo androide de Los Ángeles. Que exhibirá especies exóticas extinguidas en los últimos 30 años. Entre las más interesantes se encuentra la tortuga alado, teloso polar, el gorila de montaña, el elefante africano y varias especies de tigre. Daniel Carnegie, portavoz de responsabilidad social empresarial en Cyberlife, ha dicho que el zoo está dirigido a gente de todas las edades. Y tiene la misión de educar e inspirar a las nuevas generaciones sobre la importancia de proteger a nuestro frágil entorno. Era una chamaca que dormía en un coche. Dima, yo no estuve muy largo de dormir en el carro. Tipo, yo dormí en esta casa con un hijo de puta loco que estaba de que habla en tercera persona y está rayando la pared poniendo R9A. O R-A-9, no me acuerdo cómo era. Tipo, ¿me entiendes? No sé cuál opción es peor. Aunque algunos ecologistas han aducido que el zoo ayudará a disminuir la concienciación sobre extinción de animales reales, es difícil no entusiasmarse por el hecho de que la tecnología puede requerir especies ya desaparecidas. No ha habido aún una presentación de los animales, pero Cyberlife promete que serán más reales que los auténticos. Sin duda, un plan perfecto para toda la familia. Returbio. Canadá sigue siendo zona libre de androides. Canadá, donde el aire es limpio y la acogida siempre más doble. Y la acogida, en fin. Después de descubrir el paisaje, a ver. A pesar de que Estados Unidos aprobó su ley sobre los androides ya en 2028. O sea, han pasado 10 años de que está plagado de androides esta mierda. El parlamento canadiense ha vuelto a posponer la decisión de permitirlos en el país. Así pues, los androides no se comercializan en Canadá y no tienen un estatus oficial en su territorio. Los androides siguen impulsando un crecimiento sin precedentes de la economía estadounidense, pero al mismo tiempo contribuyen a unos niveles de desempleo récord. El debate sobre su legalización sigue abierto en Canadá, pero por el momento este país continúa siendo una zona libre de androides. Acogida amable, santo canadá, maestro. Santo canadá hoy y siempre. Siempre es un buen destino el parecer canadá. El otro maestro estará por acá. Ve, estaba aquí el hijo de puta rayando con un cuchillo. Estaba poniendo toda esta mierda, ma. Estados Unidos Plus Plus. Qué horrible vivir en Estados Unidos. No he hecho un de Estados Unidos así, güey. Uuuu, dinero. ¿Por qué puede pasar? No, pero el poco de plata que hay ahí también. Ese hitroite es en 2024. Relojo roto. No, bueno. Referencia a The Last of Us, claramente. ¿Por qué puta si no es un pájaro el maestro de aquí? Claro, es un pájaro androide, tipo, pero... Ah, no, no es un pájaro androide, sí. Tenías que ser el herediano. ¿Qué habla, mamapichas? Mmm, mira, era este. El androide es el que... Madre, les picharon media cara. Por ratero, madre. No es como de Chihuahua una picha así, güey. Como para que esté hablando mierda de rateros, güey. Bien, aspecto. ¿Cómo me cortó el pelo, madre? Con el hijo de puta alicate ese que había encontrado. Me vendría a alguien con placas de Chihuahua. Como que no hay muchos coches por allá. Porque qué feo manejan. Madre, no. Es parte de la experiencia de Chihuahua, supongo. No saber manejar. Como los indios, mamá. He visto cómo manejan esos hijos de puta, mamá. Son atentados a la seguridad pública, esos, mamá. Cerrando ciclos. Ah, la puta, ¿me puedo cambiar el color de pelo? Pero puedo ver cómo quedan varios colores. A ver, rubio. Ya está no hay rubio, en verdad. Vamos a ver blanco. Porque no me va a ir a Twitch, me va a ir a Interpol. A ver, blanco yo creo que no queda tan mal. Blanco, ¿no? Digo yo. Blanco como dos, sí. Maldito sobón, wey. Parece como un juego de Facebook, pero está gracioso. Madre, pero está bueno el juego. Au. Aparte de la gracia, madre. Que parece juego de anuncio, madre. A la mierda, madre. No juegas que reportaron que me robé la ropa, madre. No me toques las bolas, güey. Digo, tipo, ¿cómo va a llamar a la policía porque se robaron ropa? Si no, si no me robo la ropa, ¿qué pasa? Maldito herediano. Yo no quiero jugar en live. Ese tengo que ver, porque no... Tipo, creo que Viper, me suena que había dicho algo del juego, pero creo que... Nada. No llegan nunca. Creo que el juego estaba mal en PC, o no me acuerdo que era la mitad. Las fuerzas armadas de Gostelli calagado, me van a caer a la choza. Las fuerzas armadas de Gostelli calagado. Bueno, eso no nos dice, ¿dónde se fue? No tenía un plan. Y no tenía lugar para ir. Tal vez no lejos. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Ralph encontró esto para la pequeña chica. Es bueno para ella. o un presente, para lograr nuestras mismas entendidas. Ralph va a cocinar. Lo hará solo como los humanos. Los humanos son como la carne de muñeca. Ven, ven y sienta. Eso es muy lindo de ti, Ralph. Pero tenemos que ir. Ah, y se puso rojo la misma. No, vas a ir cuando la chica se comete. Vamos a comer juntos, como una familia. El padre, la madre y la chica. Eso es mejor. Ralph, hay un montón de problemas para encontrar algo para la chica comer. ¿Qué es esa mierda? No sé qué es, pero está podrido ya. Es como un zorro, ¿no? ¿Qué es eso? Porque en una ardilla no es. Ni siquiera lo despellejó. Ah, es una rata. ¿Qué es ese tamaño de rata? Padre, madre, pequeña chica. Por favor, Kara. No quiero comer eso. ¿Qué dijo ella? Ella dijo que no puede esperar a comerlo. Ella está muy hungry. El pequeño humano no va a negarlo. Ralph encontró lo mejor, lo más grande que encontró. Y ya se acabó un tercio del juego. Succulent. 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 Go ahead. Eat. Qué asco. Hey! Eat. Hola, Andreu. Picha. Ay, de esos de la mierda que yo dije, madre. Ay, la gran puta, no me jodas, madre. Mátala. Qué gran mierda, güey. Mátala. ¿Está buscando un AX400? ¿Has visto eso? Ralph just wanted to be nice. Ralph wanted to help. ¿Dónde está? ¡Vamos a la puerta de atrás! Conor, ¿qué pasa? ¡Está en la zona! ¡Nos llamen! ¿Dónde vas? Por mí, por mí que se larguen. Tengo que seguirlos al chile, tipo. Yo no sé por qué Andrea odia estos juegos. Madre, le gusta sentirse diferente. Luego el hijo de puta le cuadra la mierda de Life is Strange True Colors. 33 malditos meses y el maldito Madrid no deja de robar. Empezar a apostar por ellos. Tremendas maracas. Por tu culpa se fue Messi. Zulco de mierda mal parido. Vive el Bayern Munich de 1945. Andreu, gracias por los 33 meses, man. Y qué dicha que se fue Messi, man. Qué momento dije, no, no sé, que ni es el que está diciendo, man. Ay, no, qué mal. Ahí se, ahí se fueron. Se me escaparon, man. Qué picha, ah. ¡No, no, no! No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mer gasps! Le paso un carro por encima. Con orden delfiado. Se hizo pendejo, y es parte de él. Toda esta mierda si los agarraba, no? es barra es barra puede ser que otros androides solo con verlo ¿o no? ¿o no? así creo que cada uno haría canónicamente aunque duela claro, para que ustedes se pongan varas otra vez y digan que mi personaje es una cagada y es una mierda como me dijo en fallout a pesar de que canónicamente hablando tiene sentido cada acción que tomé en fallout no sé si se ve en el círculo no sé si se ve en el círculo si, como los demás digamos, vea, no sé si es el grafite se ve en el círculo buscar el símbolo en el grafiti este no? es un puto mierda foto que se besa como hombres maduros pero canón que mierda habla que tenía que ver que es como un león que es como un león jajajajaja voy a ser en el androide Vea, ese es el que está ahí, ¿no? Que me digan las playas, es que Ahí está el símbolo, ah, pero este tiene dos, este Este no era la chamaca, no era la chamaca que salía como por el inicio, tipo, no me acuerdo exactamente ni qué era, ni dónde, ah, esta ya, pero me acuerdo que salía Tu PC no está por despegar, ¿por qué estaría por despegar? Ok, ¿por qué? ¿Se ve la guía o algo? Madre, déjenme pasar Está todo al 100, no No, no, está normal, vea Uy, puta, aquí se vea Está normal 60% la gráfica, 35% el procesador Y terminó de pagar la gráfica en julio, madre, pero es solo deudas, ¿eh? Tipo, va normal, va bien Sí, sí, todo está al máximo, lo estoy jugando más bien a más de 1080 y todo, vea Vea, pantalla completa, 1080, escala de resolución 1.2 Ultra, 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 solo el desenfoque de movimiento lo quité Ultra, ultra, ultra Toma, todo está puesto Oclusión ambiental está en sí, pero parece que no tiene, güey, es un tipo Parece que no tiene oclusión ambiental este juego No, no, no cambia nada ¿Dónde está? Ah, aquí está el otro Tengo un cromo que me prestó para la gráfica Jajaja Pero es que sí le creo, güey Lo que usted cree es que es su mamá, pero... En algún momento le terminará diciendo la verdad Vea, es este, el siguiente Ah, no Ah, está ahí Vieja, hijo de puta, quítate ¿Qué me prestó la Kregs, madre? ¿Se imagina que un compa...? Ah, madre Ah, bueno, tengo que pasar Estoy... Qué raros los carros esos, ¿verdad, madre? Tipo Son feísimos los hijos de puta, madre Tengo que mover esa mierda Pero algo está raro que el juego le hiciera esa mierda Tipo, si lo tenía limitado a 60 O le puso la mierda para... Dejar los FPS, o sea, ¿cómo se llama? Desbloqueados Y yo creo que esa mierda despicha el juego, o algo, güey Porque yo lo he jugado así, todo normal, tipo Nada más si le digo algo La primera vez que lo abrí Madre, me petó el PC entero Tipo, no es vara Lo abrí Y empezó la compilación de shaders Playo Para decir Madre, me iba a explotar el PC Me iba a explotar el puto PC Ni que fuera maraca Ahí Playo El juego no tiene opción El juego no tiene opción de más El límite de FPS está en 60 Pero es que el juego no está hecho para más de 60 Entonces si lo pone más de 60 Se rompe el puto juego ¿Me entiende? Yo por eso preferí no tocar ni mierda eso Entonces si usted de alguna u otra forma Lo desbloqueó Me da a mí que va por ese lado que Para ¿Cómo se llama? Me da a mí que es por ese lado que Que le despicha todo Con tres aquí también Es que el modo de llegar al tejado Ya, lo de Last of Us Moviendo esta mierda Tipo, yo no toqué nada Por aparte Ni nada así Es en serio Me prestó la tarjeta de crédito Su compa está loco Déjeme decirle Es vara Es varísimo ¿Dónde está el otro símbolo? ¿Qué? ¿De fuerza a motores? Pero te era mejor Siempre he sido buena paga ¿Cómo? Ah, el problema es que me compraras Entradas del... Ah, ok, ok ¿Era su cuñado entonces? No, una picha así No me acuerdo que mierda Ah, la puta, man No lo había visto, man Qué putas No, el símbolo, man No lo veía, güey Se lo juro Es que pensaba que no Tipo Como todos los demás Había estado de otro color Es una cuestión de ver si no No, yo no lo veía, playa Uy, espere, espere ¿Puedo hacer parkour? Ah, na Ok Nah, eso no va a salir bien Pero está con 1660, man Callate, güey Sería demasiado inestable Ya sé que sería demasiado inestable Por eso quiero escoger otro, güey No entiendo No entiendo Ya tira tu gráfica y dime a dónde calles Mejor, hombre Man, ya Estoy completamente seguro que sería inestable Déjame usar esa mierda, ¿no? Digo yo Man, no entiendo ¿Por qué no me dejas coger otro hijo de puta ruta? No entiendo No entiendo Esa sería demasiado inestable Madre, no, sí Yo estoy de fijo Pero por qué no puedo Acabo de sofloquearme O es para mí Acabo de bugbear el juego, ¿verdad? Tal vez no sea estable Es probable, man Acabo de bugbear Pero no puedo No puedo moverme, vea No me deja Tipo no puedo hacer nada Ahora Güeyón Ya, ya Todo bien, todo bien Ya, ya Ya reaccionó Nada más le costó, man Nada más le costó reaccionar Pero todo bien Pensé que me iba a tocar recargar partidas ¿Cuál era el graffiti? Ok Estúpido, man Es que no hay juego, man No hay juego Que no se buguea Aunque sea un poco, man Es exagerado esta mierda Es así Madre, casi que juré que había visto otro Y se me perdió Más fácil caminar por la pared Hasta la última vez Que pasar a Pasar a de palanque Y saltar Madre, por supuesto Que es más fácil ¿Dónde fue que yo vi al otro hijo de puta? Madre Pues yo había visto tres Y ahora solo Ah, aquí Puta más ciego Mejor cantemos Maluma Sea serio, playa Está dentro de la mierda Ok, se viene parkour otra vez A ver Debo ser Ah, qué pedazo Y pura mierda Eso con los 1050 Yared se veía Madre, pero ese Ese beef a Yared Como por qué, madre De gratis, digamos Este con los 950 ¿La 950 existe? Ah, qué puto De verdad No hay otra opción aquí Es beef azul Tiene dos Dos de V-ROM Qué puto Es como una 1030 Qué puto Se ve demasiado arriba Yo creaba que esa mierda No existía Madre, qué putas Son de esas gráficas Que nadie compra Digamos De las que cuestan 30.000 Que ni siquiera ocupan Conector, digamos Una 960 Madre El PC este Tipo Inicialmente No iba a ser Ni siquiera una 1660 Te iba a comprar Un PC usado Con una 980 Madre En su momento Pa' que saque una idea Pa' que se haga una idea Madre O sea Hay una línea temporal En la que usted Nunca tuvo Mi 1660 Y tuvo una 980 Madre Pa' que se haga una idea Graficón Madre Que era un PC usado Y como yo no era el de la plata Me daba mi hijo Ni picha Si vamos a comprarlo No vamos a comprarlo No usado Que no sabemos Ni de quién es Porque era de Marketplace Y por lo menos Ni siquiera Que nos lo estaba vendiendo Un compa A una hora Así Vamos a comprar Una CRX 580 Por si uno empece Deja a ver el video O sea Se vienen juegos En el chambi Jajaja Jajaja Hue puta Caco Madre Ahí Todavía saben ¿Cuál era el otro? Hay que ir con unas tablas Es detrás de eso Entonces No puedo pasar Es desde aquí Que lo veo No Es desde el otro lado Ya me quiero mezclar Con la gente Ya me quiero mezclar Con la gente De color tierra Me voy a comprar Un Redmi Note 11 Jajaja O sea En serio Para qué O qué ¿De qué habla? ¿Cómo que se quiere juntar Con la gente De color tierra? Dios Veo usted Vaya plano Con toda la atornillería Y me voy a contestar Siempre suelen hacerlo Jajaja ¿Qué ves esa vara? Un barco Para poner Un Android ¿Qué es eso? Madre Pero cómprese Un Android De mierdero Madre Usado Total No es como Que lo vaya a usar Diario Ah bueno Y por dónde bajo Tanto viaje Para esa cochinada Tanto viaje Para que fuera Un barco Hecho verga Tiene la actualización Tiramisu No sé Qué mierda Hace eso Ah la puta Puedo subir Sí Ah la actualización Más reciente Madre Pero tampoco Para que se vaya Por un teléfono caro Digo yo ¿Cuánto Piensa gastar Usted Con esa picha Sanry 17 ¿El actual? El actual Jamás ¿No? El viejo Supongo Vea ustedes Los dioses del olimpo Me han abandonado Qué putas Qué putas Es un calco De esa escena De crathos Vamos por el 14 Apenas va por Android 14 Qué putas Cuando se supone Que sale el 17 El 17 Mira qué calor Tengo Me cago en la puta Man Qué juego Para ver Si oscuro En según Qué partes Ah Mejor Android Me dice 34 Es la versión 34 De Android Studio Probablemente No de Android Como tal Sería con Android 3 Actual 14 Y tenemos Soforte en 17 Parches de seguridad Del 18 Ah Puta API 34 Es diferente Si play No No es lo mismo Alguna Yo creo que puede abrir Nada de esto No Tipo Todo esto Está a la mierda De Ah no Esto Si Vea Esa es caro Android Android a la fuga Máquina a la fuga Siembra el pánico En Camden A ver Estoy feliz con un celular Y solo había Logrado eso Con dos de los Android Con dos Android Como de los 8 Que tenía Fue puta Vergaso De teléfonos Playa Los vinos del barrio Camden En Detroit No han sido testigos Hoy de una terrible De una trepidante persecución Con cortes de circulación Y docenas de Traduceuntes Interrogados por la policía Esa es el fugitivo Era un androide Un AX400 Se cree que el modelo Está sufriendo un error De funcionamiento Muy poco común Y adoptó medidas extremas Para evitar a la policía Como cruzar Corriendo una autovía En hora punta Las declaraciones De los testigos Oculares No son concluyentes Y sin un informe Oficial De los hechos No es posible Saber con seguridad Qué sucedió Exactamente En merosos periodistas Desplazados A las zonas E investigando El caso En estos momentos Cyberlife No ha hecho Ninguna declaración Hasta ahora Y las especulaciones No hacen más Que crecer Eso tiene que ser Un Wagner No una mierda Así Qué sé yo Que dejaron En la mierda Esta Nanas envió Una tripulación Androide Al espacio A la puta Nanas anunciaba Que explorará Ivo Uno de los satélites De Saturno Con una tripulación De 5 androides El viaje Durará 3 años Y nos permitirá Aprender mucho Sobre la formación Del sistema solar Se trata De la primera Tripulación Integrada Solo por máquinas Lo que demuestra Que ya son Bastante fiables Como para Encomendarles Una misión Por entero Qué puta Los androides Son un activo Extraordinario En la conquista Del espacio Ha afirmado Michael Michael Shelley Director de la NASA La radiación cósmica Destruye el ADN Los humanos Sufren graves Secuelas Tras los viajes Espaciales Largos Pero los androides Son prácticamente Inmunes La NASA Ha confirmado Que se trata De una misión Sin retorno Los androides Trabajarán Varios meses En Ivo Antes de que Las condiciones Extremas del planeta Los destruyan Qué puta madre Qué pichudo Está eso En verdad Mi familia Solo compran Celulares de mierda Porque Al parecer No notan El lag Es que Los señores No lo notan Es como lo que yo Le digo Yo tengo un tío Que el madre Se compra El iPhone 15 Pro El 15 Pro Max Y el madre No nota La diferencia Entre La versión De 100 Entre Tener los 120 Hercis Activados O los 60 Hercis Simplemente No No se dan cuenta No se dan cuenta Yo no me gustó El Galaxy S4 Que tuve hace años Sino que Se hicieron ahí Todos los demás Han sido mierda Dima Al menos El actual Que tiene En Ecuador Porque si no Qué cagada Tipo Trate Que está endeudado Como de que A 2037 Comprate Nothing Que es ese juego O androide Que te limpie El baño Necesito Playo Que cocine Que más hay aquí O qué Ah Vea R9 Está apuntado Ahí Es que no No me ha dejado 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 Ah Es un android Que juega A ser de Apple Ah Y pa qué Me va a comprar Tu Puta Susto Pa qué Me va a comprar Esa picha Que Te dan otra Completamente Vean Se cachó Todo Ahí Y por aquí También Se despichó Toda La mierda Estoy Incómodo Para ser Hijo De puta No Cuando quiera Pásame Puta Le costó Dejado Con esa mierda Esa huevue Al menos Hater Voy a hacer Celulares Celulares Con la gente Pobre Diz El iPhone De los pobres Tremendo Pichazo No se mete En la espalda Es más caro Que el iPhone 15 Pro Max El procesador No le llega No le llega Ni al S6888 Que salió Hace como 4 años Del propio Huawei Dicen Que asco Hijo Puta Este Hijo Puta Ah Este era El Hijo Hijo Pita Como Sobrevivió El Carverga Eso Como Sobrevivió Cuidado Hijo No lo habían Fusilado En el La Mierda Esta Comprar Un Xiaomi Madre Le faltan Huevos Para comprarse Un Xiaomi Le faltan Huevos Madre Yo lo voy a dejar Por aquí Ya No No Ni siga Yo lo dejo Por aquí Ni envergota Es una peda En el Hijo No tengo fresca A ver Dejenme ¿Puedes Considerar Tener una Relacionamiento Con un Androido Que se ve Como Un humano No ¿Crees que La tecnología Puede Ser Un 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 Si Si Tienes que Vivir En Un Deserter Y Solo Traer Un Objeto ¿Qué Sería? Un Libro Un Móvil Bolígrafo Y Papel Una Consola Un Instrumento Todas son Una estupidez En verdad Un libro Uno se aburre De leer Un teléfono No lo puede Cargar Polígrafo Y papel Solo es Una hoja Y se le Gasta la Tinta Al lapicero Una Consola No hay Luz No hay Un Tele Tampoco Un instrumento ¿No? Es como Tomás ¿Se considera Dependente De la Tecnología? Si ¿Qué Tecnología Anticipa? Androides ¿Escuchas Voladores Surios Faciales No Ninguna De estas La verdad Ninguna De estas Me importa Una Mierda ¿Qué Se yo? ¿Pogamos Androides Proponer Algo Del juego? No Ni siquiera Voy a tener hijos Pero Digámosle Que sí ¿Cuánto Tiempo Al día Pero Para algo Me lo llevo Para aprender ¿No? ¿Cuánto Tiempo Diría Que pasa Al día O sea Son Despectivos Electrónicos Más De cuatro Hora Tipo Literal Todo el día No sé Si necesitara Una cirugía De urgencia Aceptaría Que la operara Una máquina Puta madre No sé Tipo Una máquina Más precisa ¿No? ¿Cómo sabemos Eso Madre Tipo Es que En el momento Que Ya hacen Eso Madre Pero Suelen estar Controladas Por doctores Tipo Si Se hace Uso De máquinas Pero Esas máquinas Las controlan Los doctores Los doctores Son los que ponen Que tiene que hacer La máquina Pero La máquina Por sí Sola Yo creo Que no Tipo Si es Solo Máquina Por sí Sola No Si es Un doctor Controlando La máquina Si ¿Me entiende? Los doctores Más mamboon Vergo Máquinas Instruidas Por doctores Sí Exacto Tipo Yo viajaría Máquina Tipo Máquina Sí Pero máquina Instruida Por un doctor Entonces Pueden que no Bueno ¿Crees que Un día Máquinas Puedan desarrollar Consciencia? No A ver ¿Se plantearía Tener una relación Con androide De los hostes Del mundo ¿Cómo que 63% Sí ¿Cómo que 63% Tendría una relación Con un androide Que pareciera humano? Bueno A ver Tiene sus ventajas En verdad Yo no lo pensé bien Tipo No se Quejaría No son infieles Bueno A ver Stapher ¿No son infieles? Es debatible A ver Pongamos A ver A ver A ver A ver Porque Pongámonos en el contexto Del juego ¿Qué pasa si es un divergente? Y dice Madre no Yo ya no quiero estar con usted Y se va Y se va Y se coge otro Madre Tipo Tipo Por poder Podrían terminar Siendo divergentes También Y decir Madre no Honestamente No quiero estar con usted ¿Me entiende? Tipo La infidelidad Podría estar Estaría chistoso ¿Se imagina Que desgracia? No Yo me mato Imagínese Comprar un puto Androide Con el único propósito De que sea la pareja Y que Le diera vuelta En el bar Esparísimo ¿La tecnología puede Convertirse en una amenaza Para la humanidad? Sí Obviamente Si estuvieron En la isla desierta Madre la gente Que dice Un teléfono Madre ¿Qué putas piensa? Tipo No tiene cargador La Ya Pero Como en la vida real Entonces ¿Se considera dependiente De la tecnología Un 85% Sí Madre Agarra pichazos Pero me fue Nadie ¿Qué tecnología espera Con más interés? Resultivos conectados Al cerebro El 40% Madre Hue puta Madre 33% Androides Turismo espacial Ok Creen Dios La mayoría no Madre 48% No La mayoría Dejaría que sí Los cuyo Androide Un libro Un buen libro Café y lluvia Madre Yo sería eso Porque soy culto Madre Madre Cállese Madre Cállese Que seguro Ni los cómics De Halo Se ha leído Cállese Mejor Madre Seguro Los escuchó Madre Seguro Escuchó Madre Resumiendo La historia En YouTube En un video De 3 horas O una mierda Así ¿Cuánto tiempo Diría Que pasa ¿Cuánto tiempo Diría que pasa Usando Sus sitios Electrónicos? Más La mayoría Más de 4 horas Al día ¿Cómo crees? Callate Madre La mayoría De gente Diría que sí Madre Que puta Madre A lo de Que una máquina Los opere Pero es que puta Una máquina Sola Madre Me cago Tipo Algo De la inteligencia Artificial Es que es bueno En una tarea Tipo En una tarea Específica Pero si esa tarea Se sale El ordinario Madre No sabe Qué puta Es hacer Por lo general Ahí es donde Me entiende Por eso Debería haber Un humano Operando esa mierda Para ver Que no haga Un despiche Pero digas A ver ¿Cree que algún día Las máquinas Pueden desarrollar Conciencia? ¿Cómo es que La mayoría de gente Pone el CIS Al fin y al cabo Madre Es código Tipo Literal Uno le quita Una línea Y se le olvidó Cómo hacer La mitad De mierdas Uno le quita Una línea De código Uno de estos Hijos de putas Androides Y ya no sabe Qué putas hacer Pero en fin Buenas noches Nos vemos mañana Seguramente Para seguir esta hora Dos diagonales Y ya se quebró Por eso Yo me retiro Nos vemos mañana Para seguir esta hora Así que eso más Buenas noches Y nos estamos viendo Y nos vemos Gracias.